Este puede ser el mío Que completamente cambie tu vida Puedes lograr cualquier cosa Arriba la vibra positiva La diferencia será tu actitud Hace el acuerdo para el triunfo Sueña, ama, ríe Con las mañanas del 5 Cada mañana es un nuevo día Comenzamos una mañana llena de alegría, optimismo y muchas sorpresas Eric Chavarría tiene preparado un hashtag que te hará sentirte identificado Tendremos las mejores aplicaciones educativas para instalar en tu tableta Te mostraremos el video de la banda musical más tierna del mundo Y como hoy es miércoles saludable, ejército con nosotros Noveleros y mucho más Solo aquí, en las mañanas del 5 Ya comenzamos Vamos a inicio un miércoles más Con las mañanas del 5 Dos horas y media de puro entretenimiento Ya olvídese un poco de todo lo negativo que nos rodea De todos los comentarios que escucha por ahí Y contágies de la vibra positiva Hoy iniciamos con un programazo Vamos a concluir el reto En el que ayer las mujeres ilegalmente e injustamente a toda costa ganaron Hoy vamos a ver si es cierto que pueden ganar Así que iniciamos con ustedes chicas Hola, hola, muy buenos días familia hondureña Bienvenidos a las mañanas del 5 Gracias por permitirnos entrar hasta sus hogares Hoy miércoles Ombliguito de semana Nosotros muy contentos con las pilas cargadas Por supuesto para llevarle dos horas y medio De muchísimo entretenimiento Buena información Y por supuesto que tenemos listos más adelante Todas las notas de parándumas Muy buenos días familia hondureña Más que contenta de poder llegar hoy miércoles 26 de mayo A cada uno de sus hogares Y no estoy de acuerdo con que eres melado Fue totalmente justo el reto Pero más adelante vamos a comprobar ese triunfo Chicos, ¿Cómo están el día de hoy? Así es, fue tan justo que la producción lo inválidó Totalmente justo No, 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 a petición de los chicos que están llorando A petición Ni modo Bueno, está bien, está bien Hoy vamos a definir quién es el ganador Tenemos una nueva ronda, ¿Verdad? Vamos a ver si realmente sin pasar de línea ustedes ganan Y la gente en las redes sociales desde allá puede escribirnos Y comentarnos a favor de quién van Ayer decían que las chicas parecían ganar aunque sean con trampa No, 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 íbamos parejo, creo que íbamos bien Hoy se va a definir Exactamente, muy bien chicos Hoy sí nos ponemos cómodos para iniciar Este miércoles un poco controversial En cuanto a varios temas que se generan alrededor de nuestro país Pero no solo en Honduras También en Estados Unidos Una decisión que ha puesto triste a más de 6 millones de personas Que se iban a ver beneficiadas Entre 5 y 6 millones de inmigrantes Que finalmente iban a obtener Pues su legalidad en Estados Unidos El día de ayer, martes La corte pues de Texas Ha pues dado por válido el fallo que había emitido el juez En el que declaraba Declaraba fallido La orden que había dado el presidente Barack Obama Con respecto a las acciones Para legalizar a varias personas A varios inmigrantes en Estados Unidos La decisión representa un claro revés Para los millones de inmigrantes Que buscan protegerse de posibles deportaciones en Estados Unidos La corte federal de apelaciones Negó este martes una solicitud A los abogados del departamento de justicia Que permitiría al presidente de Estados Unidos Barack Obama aplicar las acciones controversiales Controversiales porque han generado mucha polémica De alivio migratorio en Estados Unidos El presidente de México por ejemplo A través de su cancillería Se ha manifestado completamente desacuerdo Están pues lamentan esta decisión Ha sido un duro revés La verdad para los hondureños también Que tenemos que entraban dentro de este Dentro de esta ley Pues hasta ahora Lo que se avecina es una larga batalla legal Así es Porque no se va a quedar así Las personas del gobierno que están a favor Van a contrademandar Y van a seguir en este proceso Finalmente se espera que se pueda ir A la corte suprema de justicia De Estados Unidos Donde se definirá A través pues de los legisladores Y a través de las personas encargadas De impartir justicia De definir la situación Pero es un largo proceso Si me imagino que llevará bastantes días A ver en que acaba todo esto Y por supuesto que a las mañanas del 5 Les mantendremos totalmente informados Cambiando de tema Chicos nos vamos ahora Con la tecnología Y hemos hablado muchísimo De los avances tecnológicos Y de todos estos aparatos Que han salido al mercado Y que todos los pobladores y los usuarios Podemos hacer pues uso de ellos Y ahora los drones Hemos hablado muchísimo De estos pues aparatos Que han venido a servir Muchísimo Este es el LILI Camera Un drone que va a seguir En el ambiente Por ejemplo Para los medios de comunicación Poder obtener tomas espectaculares También para poder accesar A sitios que geográficamente Son más complicados LILI se llama Este drone que estamos viendo En pantalla Que graba Mientras hace deporte Pero lo peculiar de este drone Y lo interesante Es que no necesitas Tener control remoto O que alguien lo esté manipulando Por control remoto Cuando tú haces deporte Kenneth por ejemplo Si te vas O Meli Si se van a ciclismo O se van a Pues algún deporte extremo El drone te sigue Completamente Y te va grabando Te va grabando Y te va tomando fotografía Y esto lo hace Nache D Se trata de un drone Que es completamente funcional Y autónomo Que tan solo tiene que lanzarlo Al aire Mientras llevas puesto Un aparatito Como una bandita O una pulserita El cual el drone Lo va localizando Como un GPS Para que no se pierda Lo estás como guiando Y de esta forma Pues el drone Va tomando las fotografías O va tomando el video Espectacular En HD En tomas Pues super bonitas Como estamos viendo En esta imagen Tal vez son más Para gente que hace Deportes extremos Considero yo El drone puede grabar 20 minutos seguidos Y puede volar Hasta 40 kilómetros Por hora De altura Bueno y una altura mínima De 1.75 metros Así que excelente Interesante también Mirábamos ahí En las imágenes Que esa prueba de agua Loren Lo puedes utilizar También las personas Que hacen kayak O que hacen También Pueden utilizar Este drone Que pues Ven a ser como Como una solución Sobre todo Para las personas Que se dedican A filmar deportes Habíamos visto Algunas complicaciones A la hora De hacer algunas tomas Incluso en los estadios Hay unos cables Que dirigen Las cámaras Este tipo de drones Podría darle Imágenes en HD Y transmitirlas Sin necesidad De preocuparte Pero tendrías Que poner una banda Por ejemplo En un partido de fútbol A los jugadores De repente puede ser Un dispositivo Más pequeño Que los jugadores De fútbol Puedan usar Para que se puedan Monitorear Te imaginas las tomas Que se pueden conseguir Espectaculares Súper bonitas Vemos ahí el ejemplo Por ejemplo Bueno es que esto Sobre todo es más Para deportes extremos Considero yo Que las tomas Deben de ser pues Desde un ángulo Que a veces Es inalcanzable Para una persona Claro Que en este caso Alguien que practique Este deporte Por ejemplo Que son fanáticos De esto Es mucho más amigable Por así decirlo Este tipo de cámaras La GoPro También se presta Para esto Muchísimo Esa funcionalidad Que brinda Igual que un dron También Bueno Excelente Súper interesante Avanza la tecnología Y el sistema Los nuevos robots Los drones Se están posicionando Muy fuerte Muchísimos En el mercado A tal grado Que usted en casa Puede pedir uno Por Amazon Y le llega A la puerta De su casa Así es Tu esposo Richard Tiene unos Sí, él tiene unos Muy fanáticos Ese tipo de De aparatos La verdad es que Es un buen regalo Para él A ver si le regala A Lili Dependiendo del precio No son tan inaccesibles No Hay unos que son cómodos Si usted no lo ocupa Para algo En alta definición Puede conseguirse uno Que no anda tan caro Por supuesto Mil dólares Hay algunos drones Que pueden costar eso Así que es un precio accesible De repente vamos a ver Muchos drones El espacio Se va a estar llenando El espacio aérico Lo que estamos hablando Bastante Vamos a ver drones Después las tablas Las tablas voladoras Las motos voladoras Los carros voladores Vamos a tener Un desorden aéreo También Así como hay un tráfico En tierra terrible Sí Excelente chicos Bueno y después de conocer Lo último en actualidad Nos vamos a ir a la pausa comercial Pero a regresar Le contamos lo último Que está aconteciendo En el mundo del espectáculo Muchas noticias Y también recuerde Que hoy definimos El reto en los presentadores Pueden apoyar en este caso A los cabieros O a nosotras las chicas Bueno excelente Y también A cualquiera Chicos hoy es miércoles Saludable Y quieren ver Nos tienen preparados Juntos Víctor Le toca hacer ejercicio Yo hago ejercicio hoy Para que se vayan preparando Excelente Bueno excelente Todo esto El regresar no le cambia Y sigue disfrutando Hoy miércoles De las mañana del 5 Al regresar te contaremos Las últimas noticias De Jessica Alba Y otros de tus artistas favoritos No te despegues De las mañanas del 5 La parándula es presentada por Actimalta ¿Quién dijo reto? Estamos de regreso con mucho más Disfrutando hoy miércoles 26 de mayo Más que contentos que nos acompañen Nosotras bien cómodas Loren Para contarle a usted Lo último en el mundo del espectáculo 27 ya Meli Ya 27 Me queda el 26 Pero bueno entre otras noticias Hablando del mundo del espectáculo Estadounidense En esta ocasión Hay una chica En este caso Jessica Alba Que hace algo En lo particular Bastante raro Para concentrarse Imagínate Bueno y es que todos tenemos que hacer algo Meli A la hora de concentrarnos Si estamos haciendo algún trabajo O alguna tarea que requiere Exactamente Que muchas veces no nos damos cuenta En este caso vos me contabas Que tienes que tener un té Un técito En este caso Muchas veces no nos damos cuenta de esto Y esto es lo que le sucede a Jessica Alba Ella tiene que comer palomitas En este caso para concentrarse Comentó ella Dice que las palomitas de maíz Le ayudan muchísimo Al momento de tener Full concentración Al momento de elaborar una tarea La actriz Ya de 34 años de edad Que también dirige Su propia marca De estilo de vida The Honest Company Admite que es Adicta a la merienda saludable Y piensa que ayuda muchísimo Muchísima a su mente A que deje de andar Vagando muchas veces Por ejemplo Al momento de agarrar su teléfono Su tableta Y al momento de terminar una tarea Ella dijo en su cuento oficial Soy adicta a las palomitas Además me ayuda muchísimo A concentrarme Es la manera que encuentro Para que mi mente Deje de vagar La estrella también Admitió muchísimo Que utiliza la meditación Para ayudarle a calmar Su inquieta mente Bueno y es que sin duda alguna Meli es una buena opción Si usted se pone como ansiosa O quiere concentrarse Le recomendamos este mismo método Que utiliza Jessica Alba Aparte que son súper saludables Aportan mucha fibra Y nos hacen sentir llenos Entonces no vamos a estar Queriendo comer de más Claro eso me comentaba una amiga Hace poco que ella está En clases de maestría Que aparte que el de velo mat Y obviamente lo primero que buscamos Son chucherías Entonces tratar de evitar eso Hidratarse es muy bueno Calma muchísimo La ansiedad También el chocolate Completamente negro Te ayuda muchísimo Excelente Así que también aprovechamos Meli Araceli Arámbula Que bueno le hemos visto En muchísimas telenovelas Una mujer que tiene Una trayectoria pues Larguísima Y muchísimo éxito Ha sido Bueno está siendo Te cuento Víctima de chantaje Y es que no se escapa Meli Generalmente las personas Que están en medios De comunicación Bueno en México Muchísimos famosos Han sido víctimas De chantaje Y en este caso Pues Araceli Arámbula Se une a la lista Y es que pues Le hackearon Como popularmente decimos O infiltraron En su teléfono Unas fotos Y se las robaron Unas fotografías Donde ella parece Desnuda Y que se presume Pues fueron robadas Por una de sus parejas La actriz Pues en un momento Que estaba ella Pasando de intimidad Se tomó Pues varias fotografías Con muy poca ropa O sin nada Y se supone Que pues eran Obviamente para ella Para poder disfrutarlas Pero fue totalmente Traicionada Y ahora está siendo Pues están siendo Negociadas Para una revista De adultos Ella no Todavía no ha negado Ni confirmado Estas versiones Solo comentó Dicen tantas cosas De mi Que ya pues No le importa Lo que la gente Pueda pensar Lo único que quiere Es que no dañen A sus hijos Claro Es su imagen Bastante difícil Yo pongo en el lugar De ella Que es madre Obviamente Esas fotografías Se van a filtrar No solo En diferentes revistas Mexicanas Sino también En las redes sociales Y son imágenes Que permanecen Ya en la red Por supuesto Y obviamente Los hijos Pueden tener acceso A esto Y que tienen repercusiones En los hijos Al final del día Y está negociando Ahora mismo Con la persona Que pues Con el hacker Por decirlo así Importante No Y no solo Araceli Arámbula Que es una figura Pública No se trata De esto Aun y cuando Usted no No sea parte Por ejemplo Del mundo mediático Mundo de Hollywood O sea famoso Hay que tener mucho cuidado Es correcto Con el contenido Que nosotros compartimos Muchos padres de familia Que nos están viendo En este momento Que tal vez No tienen el alcance Al celulares de sus hijos Pero si hay que estar Al tanto Así es Esto es muy famoso Los conocidos Cyberbullying O el sex chatting Donde los niños Comparten imágenes Entonces hay que estar Al tanto de esto Tiene que tener Muchísimo cuidado Y controlar Sobre todo Y contenido El internet Y todo lo que Los aparatos electrónicos Que sus niños tengan Exactamente Y cuidar su imagen Entre otras noticias Una de las actrices Que ha tenido muchísimo éxito La actriz londinense Muy linda Keira Knightley Que usted la ha visto En Piratas del Caribe Seguramente Y también en su Más reciente Película Lo que fue El Enigma Donde la vimos Participando En una gran actuación Junto al director En este caso Londinense Ella comentó Que está más que contenta Y se trata De que Keira Knightley Ya es madre Y ha dado a luz A su primer hijo La protagonista De Piratas del Caribe Y también Uno de los Una de las películas Con más trayectoria Que la ha dado a ella Orgullo y Prejuicio Está más que contenta Junto a su pareja El músico James Wright De 31 años De edad Con quien se casaron En la Provenza Francesa En el año 2013 Fue una ceremonia Bastante discreta Con los familiares Solo fueron 50 invitados Imaginate Además de esto Amigos de la protagonista De Piratas del Caribe Comentaron Que ella es una mujer Sumamente sencilla Muy profesional Y que ella ya días Quería tener Pues en este caso Tener el privilegio De ser madre Y que ya se lo otorgó Bueno que excelente Se la está pasando Súper bien Con su esposo Todavía no han revelado Más detalles Pues del nacimiento Del nombre Del peso Me imagino que más adelante Lo van a hacer Por el momento Están más que felices Más que felices No solo eso Que fue un éxito Descifrando el Enigma Que fue nominada al Oscar Buenísimo Así que ella está apuntando Por grandes cosas Qué bueno por eso Bueno y hasta aquí La farándula Meli del espectáculo Internacional Si usted tiene Pues algún comentario Que hacerlo Lo puede hacer A nuestras redes sociales Y precisamente Me voy a ir Me voy a trasladar Con Sammy Que ya está listo Para conectarse Perfecto La farándula Fue presentada por Actimalta ¿Quién dijo reto? Así es Lore Buen día Buen día Muy contento Muy alegre Feliz de estar aquí En la mañana del 5 Con todos ustedes Y de empezar a leer Su mensaje Porque es muy importante Y desde temprano Nos vamos a conectar En nuestra página De Facebook Usted nos puede encontrar Como las mañanas del 5 En mayúsculas Si quiere compartir Pues algún comentario Si quiere hacer un saludo En especial Si alguien está cumpliendo años Hágalo desde ya Y nosotros con muchísimo gusto Nos encanta saber Cuál es su opinión Y también queremos saber Desde qué punto De nuestro país O de qué parte Qué ciudad nos está viendo De dónde nos está viendo Y hay varios mensajes Ya del interior del país Muñoz Linda Dice hola chicos No me pierdo su programa Saludos Les deseo éxitos Besitos Y por acá nos envían La fotografía De una nenita Mira que bella Esta princesa Lili Ramos Buen día chicos Les deseo lo mejor Andan muy guapas Loren y Meli Muchísimas gracias Lili besitos Besitos para esta muñeca Con ese chongote También está Elizabeth Hernández Hola mañaneros Me gusta su programa Son muy divertidos Especialmente Chepe Jaja Y ponen una carita Saludos para mi mejor amiga Isabel Que la mega adoro Mira Mega adoro Mucho amor Mucho amor por nuestras redes sociales Y también Javier Hernández Nos escribe Buenos días mañaneros Los miramos aquí En Vida Nueva Ahí está Gaby Griffin Los felicito por su programa Dice Gaby Griffin Y mira Roberto Vázquez Un saludo para Glenda Que es fiel de su programa Fiel televidente Me imagino de su programa Y su hermano Roberto Su hermano Roberto Yadira Lagos Toda coquetona Hola chicos ¿Cómo están? Saludos para todos Si sigan adelante Siempre los quiero mucho Si Chepe ve la foto Si ya le agregaría Al Facebook Le hubiera agregado Javier López Hola amigos mañaneros Vamos Kennedy Chepe Gánele el reto Vamos los hombres No chicas Por favor no nos dejen Ahí a un lado Jocelyn González Los chicos son tramposos Apoya a las mujeres De las mañanas del 5 Totalmente de acuerdo Los miro desde las 6 Un saludo para Jesús Pérez El amor de mi vida Léalo porfa Jesús Bueno ahí está hecho el saludo Jesús Pérez Dice Jocelyn Que sos el amor de la vida De la vida de ella Hasta la ceiba Hasta la ceibita Si Ronnie Guzmán Buenos días amigos Saludos hasta el Junkal Olanchito Saludos Saludos para todos Los comejamos Besitos para toda la gente Hermosa ¿No sabes por qué le dicen Comejamos? No Sammy no sé Son famosos los comejamos Explícame por qué le dicen Comejamos Por comer jamos A los comejamos Allá en la ciudad cívica También Miguel López Buen día mañanero Feliz miércoles Desde Jutical Polancho Apoyando a Loren y Melisa Y miras a comodidad Me encanta Miras a pose Excelente Un saludo para nuestro amigo Miguel López Y el último Solo dime Solo dime Sammy Dice Sabes que es lindo Poder mirar al cielo Y descubrir Que en medio de tantos problemas Dios siempre nos da un motivo Para sonreír Hola Los mires de Cantarrana Francisco Balazán No me pierdo su programa Feliz miércoles mañaneros Ahí está la foto Feliz miércoles Gracias Bonito mensaje Que lindo Para iniciar este día Por eso nos vamos a la pausa comercial Ya regresamos No se pierda Porque hoy Hoy se define quién ganó Al fin de ayer Porque Reto Ganamos las mujeres hoy Para mí ganaron bien No ganaron bien O sea ganaron con lo que tenían que ganar Porque nadie puso reglas ni nada Fueron más astutas Pero bueno Hoy vamos a ver qué pasa Así que usted siga apoyándonos a nosotros Los ganadores Los hombres Y denle su pésame a las mujeres Porque pierden No, no, no Ya verás en las redes sociales Nuestras amigas no nos dejan Estoy completamente segura Vamos a la pausa Regresamos Seguimos en la mañana del 5 Cuando regresemos Te daremos las condiciones del clima En las principales ciudades de nuestro país Y a disfrutar con las historias de nuestra gente En la pasada de hoy En unos minutos estamos de vuelta El estado del tiempo es presentado por Litton Vive el optimismo natural Vamos a conocer cómo se comportará el clima Para el día de hoy En las principales ciudades de nuestro país Iniciando con Tegucigalpa Que estamos amenazados por lluvias Sin embargo las temperaturas suelen subir Hasta los 29 grados 28 grados centígrados Como ustedes pueden ver en la gráfica Y en horas de la madrugada Descender hasta los 16 grados centígrados Con una nubosidad dispersa Como ustedes pueden ver Parcialmente nublado En horas del mediodía Pues el sol se encuentra radiante En horas de la tarde Podemos dispersar algunas nubes Vamos a irnos hasta San Pedro Sula Que también sigue bajo la amenaza de lluvias Con 33 grados centígrados como máximo Y mínimo de 22 grados centígrados Con un sol pues radiante en horas del mediodía Pero en horas de la tarde Tiende a ponerse nuboso también para la ceiba Las temperaturas pues máximas de 29 grados centígrados Y mínimas de 24 grados centígrados Con amenazas de lluvia también para horas de la tarde Y horas de la noche para la zona de la ceiba En Roatán, Utila y Guanaja Las temperaturas muy estables Máximas de 28 grados centígrados Mínimas de 28 grados centígrados Con un sol radiante y espectacular Para que los isleños puedan disfrutar De este miércoles en el sur de nuestro país Las temperaturas pueden subir hasta los 35 grados centígrados Mucho cuidado, hay que hidratarse muy bien Protegerse, evitar de exponerse al sol En horas del mediodía Sobre todo entre 10 y 2, 10 de la mañana y 2 de la tarde Mínimas de 28 grados centígrados Para Amapala y para zonas del sur En Choluteca las temperaturas pueden subir Hasta los 37 grados centígrados Mucho calor para la zona sur de nuestro país Finalmente en el occidente Santa Rosa de Copán Las temperaturas pues como siempre Muy frescas Máximas de 28 grados centígrados Mínimas de 19 grados centígrados Para Santa Rosa de Copán Con pues una Cielos parcialmente nublados Mucha nubosidad Sobre todo en horas de la tarde Sin embargo un clima muy agradable Para toda la gente que está en el occidente De nuestro país A tomar nota de las condiciones del clima Continuamos con más en las mañanas del 5 Y listado del tiempo fue presentado por Lipton Vive el optimismo natural Bueno excelente Muchísimas gracias a Kenneth Por darnos toda la información del clima Muy importante tomar nota De los cambios climáticos Sobre todo de los cambios muy Fuerte Obrásticos de temperatura Muy importante Y ahora si seguimos interactuando con todos ustedes Y llegó el momento que usted disfrute de la pasada del día Y por eso desde ya no puede escribir con el hashtag del día de hoy Para que lo disfruten En el hashtag de hoy en la pasada Queremos saber algo particular de la gente Si como no Y le preguntamos a nuestros amigos Yo No salgo a la calle Sin Andrea A ver Andrea No salgo a la calle sin Sin lentes Sin Ay que bonita Mira Hola Tati No salgo a la calle sin Mi celular Ay como todos Como todos Ana No salgo a la calle sin Mi hijo Ay si ahí está Ay que bello el gordo Le tiene miedo a la cámara Ítalo A ver Ítalo Dime No salgo a la calle sin Sin bañarme En serio Seguro que te bañaste Sí Cómo va a salir sin bañarme Don Noé No salgo a la calle sin Sin bañarme y sin desayunar Y hoy desayunó Siempre Y se bañó Un poquito Darwin Así llama mi papá A ver Darwin No salgo a la calle sin Listo Siempre camina billete Sí ¿Por qué? Ah porque Miro cosas ahí No Enseña la cartera A ver si hicieron Vamos a ver si andan artistas de muchachos Y si anda Y esto fue lo que nos dijeron En el hashtag de hoy era pasada Nuestros amigos y amigas Yo no salgo a la calle sin Bueno muchísimas gracias Eric También a toda la gente Quintero todo contigo en este caso Yo no salgo a la calle sin que Híjole sin comer Excelente Meli Yo no salgo a la calle sin Ponerme protector solar Protector solar Es muy importante Muy bien Lo andas entonces en el carro O la cartera O antes de salir de casa Buenísimo Muy bien así que ustedes Coméntenos en las redes sociales Sin esa cosa que usted no puede salir de su casa En el Facebook Las mañanas del 5 Twitter también Arroba las mananas Así que ahora sí Después de la pausa comercial Llegó el momento de enfrentar a los caballeros Ay ya quiero Ya quiero que haya ese momento Para demostrarles Que podemos ganarles Por supuesto Más que listas junto a Loren Listísimas Así que chicas En las redes sociales Apoyarnos y también Los fanáticos de los caballeros Que los apoyen Aunque no les va a servir Sí de consuelo De consuelo Muy bien Vamos a la pausa No le cambies que ya venimos Al regresar te contaremos Cómo puedes preparar a tu bebé Para ir al preescolar Y seguimos leyendo tus mensajes En nuestras redes sociales En unos minutos Estamos de vuelta Bueno Volvamos ya a la pausa Chepe ¿Cómo estás? Buenos días Buenos días En estos momentos Esperate que le voy a arreglar Chepe lo miro como Que viene con toda la energía Yo vengo con toda la energía En estos momentos Yo sé que se paralizó Y se va a paralizar el país Porque aquí se va a definir Realmente lo que pasó ayer Increíble 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 Esto lo vamos a disfrutar Como que fuera una final ¿Quién es? Ok Concentración Concentrándose No te parcialicé Igual que ayer Yo no me voy a meter en nada No te parcialicé Ok, no Ahorita vamos a explicar las reglas Perfecto Las reglas ya total y plenamente definidas Ahí están los antifases Ya los vamos a ir a traer Se van a Se van a La persona que lance la pelota Se va a colocar en la última Perfecto Con la primera Excelente Sin ver Y pues van a tener Va a tener el antifaz ¿Cuánto tiempo? Y no puede pasar Un minuto Esta Aquí está Ahí dice No pase No pase N-O-P-A-S-E No pase Gracias ¿Qué quiere decir? Que se van a colocar aquí Y ustedes no pueden pasar ya El albrazo sí Sí puede ser ¿Cómo se llama? La red sí Esa sí Pero sin pasar aquí Y si a Melisa le pasa una gremita así Ahora La inercia del juego La pelota Cuando pique No puede entrar Esa no vale Cosa que pasó ayer Cosa que pasó ayer ¿Y qué pasa si en la inercia De querer agarrar una pelota Porque conozco un poco a Melisa Le hace eso No vale No vale No se puede pasar Ni un centímetro Con un cabello que salga Bueno Kenneth No se vale para vos también Ok Otra cosa también Muy importante No se puede cambiar Algo que nosotros hicimos ayer Vos lo vas a jugar Kenneth es el moderador Yo voy a ser el juez Más que imparcial Por favor Totalmente imparcial No Nuestra productora No voy a estar a favor de nadie No me está Acá va a decir La productora No va a ser el problema Pero no va a ser el problema Señoras y señores Por favor No hay ningún problema Aquí está ¿Quién va a tirar de ustedes? Le damos oportunidad a ustedes primero Y no No hay problema Empezamos nosotros Yo no tengo ningún inconveniente Con que empecemos nosotros Perfecto Ok Voy a traer aquí el antifaz Vamos con todos Señor Melvin Matamoro Sammy Te lo voy a colocar Le colocamos el antifaz Por favor El antifaz que lo coloque Que lo coloque No porque No Bien Bien Es que Otra cosa Otra cosa Tienen que tenerla en la mano No se pueden agachar En la mano No se pueden agachar Ok Igual No lo pongas Si es que voy a estar de espalda No voy a poder ver No voy a poder ver Derecha a izquierda Uno lo puede dirigir también No lo puede dirigir Ok Vamos a ver Ay mi ojo Estamos listos Ay mi ojo Aquí está lista Por favor También por favor No los interrumpan Cuidado No vayas a dar un pase Que te caes Si quiero Escucho ¿Qué me estás diciendo? Esta mujer me está llamando Por otro nombre Perdón Chepe No vayas a dar un paso Que te caes Cuidado Cuidado Ahí está Ahí está Ok Espérate Vamos a calentar ¿Quiénes van con las mujeres aquí? Por favor Por favor La afición Ahí está la afición ¿Quiénes van con nosotros? Gracias Gracias Pollo y Arrochino al mediodía Somos como el Motagua Somos menos Pero somos Tenemos la mejor afición No tienen culpa Vamos a ver Estamos listos Por favor Ustedes pueden guardar silencio No miren No Vamos de espalda Chepe Hermanas Hermanas 1 2 Chepe 2 Chepe 3 Inicia Eso Vamos Chepe Ahí está Así Así Dale Dale Así como las estás tirando Uy Más abajito Más abajito Ay Bien Calvado Sammy Bien Bien Yo estoy bien ahí No te preocupes Ahí estoy cómodo Tíralas así Dale Dale Ya 20 y 30 Ya llevan 30 Bien Ahí Ahí papi Ahí Bien Muy bien Muy bien Chepe Uy Vamos Chepe Vamos Nada Nada Chepe Nada No a la izquierda A la izquierda A la izquierda A la izquierda Guardar silencio Bien Izquierda Bien y el tiempo Uy Ya 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 Un minuto Un minuto Ya 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 Yo soy completamente imparcial Pero Creo que a ver No tienen oportunidad De dar esta vez ¿Cuánto tiempo falta? Faltan Bien Faltan 20 segundos 18 segundos Vamos Faltan 15 segundos Vamos Ahí donde estás Vamos Chepe Vamos Chepe Ahí donde estás 10 segundos No 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 Chepe A la derecha 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 Vamos Tres Dos Uno Cero Tiempo Ahí está Ahí está Buen trabajo Perfecto Perfecto Te felicito Gracias Vamos a contar Vamos a contarla Yo las voy a contar Por favor No toquen ahí Porque no quiero Es malos entendidos ¿Qué hiciste? ¿Cómo la hiciste? ¿Está bien? ¿Está bien? Vení, vení Vamos Vamos Contamos Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte Veintiuna Veintidós Veintitrés Veinticuatro Veinticinco Veintiséis Veintisiete Veintiocho Y veintinueve Veintinueve como la copa de la Olimpia Ahí están los hombres Que se prefieran como los Eminentes ganadores Esta mañana Veintinueve Melisa está Y vamos a dejar Nosotros tenemos la número veintinueve Melisa lleva veintinueve Vamos 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 a iniciar Solo escucha a mi voz Solo a mi voz Venga por favor Solo a mi voz Ponéselo bien por favor Ponéselo bien Moderador por favor No molestes No girar el cuello ¿Verdad? Nunca girar el cuello Yo siempre Vamos a ver si es cierto Siempre estuve Siempre estuve viendo El día de ayer Ojo Yo nunca me moví de ese lugar Así es Jamás me moví de ahí Y tampoco yo girar el cuello No pero no voy a molestar Vamos a ver No 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 voy a molestar Ustedes estaban diciendo también Estaban molestándonos Estaban molestando Nosotros si venimos a hacer Juego psicológico A mi no 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 Nosotros si venimos a hacer Juego psicológico papá Si se demuestra El triunfo de ayer De las mujeres Que ellas Argumentan Fue de manera Vamos a verlo Hoy vamos a verlo A la cuesta de Uno Dos Dos Y tres Inicia Lore Más fuerte pequeña Ahí está bien Ahí va bien Ahí va bien Ahí está perfecto Más fuerte Más fuerte Más fuerte Más fuerte Cuevo los pies Cuevo los pies Más fuerte Más fuerte Ya van 30 segundos Más fuerte pequeña Van 30 Atrás Atrás Más atrás Más fuerte Más fuerte Más fuerte Más fuerte Más fuerte Más suave Más suave Más suave Más al centro 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 Más arriba de tu cabeza Más arriba de tu cabeza Más arriba de tu cabeza Más al centro Más al centro Más fuerte El centro, más por el centro. Se está pasando, ahí está viendo. No, Lorena, no, más por el centro. 28 segundos. Más a la izquierda. 28 segundos, Lorena. Más a la izquierda. 25 segundos. No, 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 así no. Así no, Lorena. 20 segundos. Así no, así no. Más a la izquierda. Más a la izquierda. Lorena, más duro, Lorena. Más suave. Ahí, 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 ahí. Ahí, ahí, ahí. Más suave. Al otro, al otro, al otro, arriba, abajo. Arriba. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡tiempo! Creo que vamos a contar. ¡Qué maravilloso! Vamos a contar el tiempo. ¡Contemos! ¡Ay, Dios! ¡Contemos! ¡Qué barbaridad! Vamos a contar, por favor. Vamos a contar. Por favor. Vamos a ver. Con todos al mismo tiempo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno. ¡No! ¡Soy el moderador, pero soy hombre! ¡Galamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuera! 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 ¡Aquí! 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 ¡Vamos! 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 ¡Hai que ganar bien, güey! ¡Han que ganar bien! ¡Nada, nada! ¡Hasta una victoria siempre, como decía el Che Guevara! ¡Señoras y señores, por favor! ¡Admitan a su prioridad! ¡Fueron ocho de diferencia! ¡Un poquito y ganan! ¡Un poquito! ¡Ey, por favor, celebraremos! ¡Hombrito! ¡De celebrarlo! ¡Ahí, mamá! ¡Ahí, mamá! ¡Venés, tú, carvijajero! ¡Ahí, mamá! ¡Eres la mujer! ¡Las mujeres! ¡Las mujeres! ¡Las mujeres! ¡Las mujeres! ¡Las mujeres! ¡Las mujeres perdieron! ¡Gracias para el amor del público! ¡Gracias público! ¡Felicidades a las mujeres! ¡Participaron! ¡Gracias por participar! ¡Vamos a la pausa comercial! ¡Gracias a las mujeres por participar! El día de hoy quedó demostrado lo que sucedió ayer aquí. ¡Un aplauso! Nadie de ustedes va a comer de la semita que traje ahorita si no aplauden a los hombres. ¡No! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Cenitas! ¡Hay cenitas ricas! ¡Hay cajitas con limón y chile! ¡No! ¡No! ¡Nadie va a probar de mis cajitas! ¡Vamos a la pausa! ¡Vamos a la pausa! ¡Ya regresamos! ¡Las mujeres! 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 Cuando regresemos es el momento de olvidar cualquier pensamiento negativo y alegrar tu mañana riendo con Chepa el Vendedor. ¡Ya regresamos! Bueno, ya estamos con este hermoso chiquitín que tiene unos ojos pero lindísimos Nos vamos a acomodar Jeremy nos acompaña el día de hoy Y bueno, también agradecer a su madre Nubia por acompañarnos en este tema tan bonito Que vamos a tocar, Lauren, que es algo completamente común de seis meses de edad de este chiquitín Que muchas veces nos pasa, si bien es cierto, esa transición cuando el niño tiene que adaptarse a la etapa de preescolar Muchas veces esa adaptación puede ser, si bien es cierto, a la etapa de preescolar o cuando el niño vaya a la guardería Es completamente normal y común que el niño a esos cambios muchas veces se muestre renuante Pero si bien es cierto, como padres de familia hay que darles la seguridad a ellos Que es un cambio completamente normal, que es una etapa de aprendizaje y que el niño se sienta confiado en eso Así es importante que los papás le brinden el apoyo al 100% a sus niños Ya que van a entrar en una etapa en la cual les va a tocar socializar con otros niños Estar en contacto con otras personas que quizá para ellos son desconocidos No son personas que se han acostumbrado a verla diariamente en su hogar Así que esto va a ser una transición un poquito complicado, difícil para ellos Pero que al igual les va a ayudar a fortalecer su autoestima y su personalidad Algo muy importante es que hay que procurar hacerle una idea al niño de algo que él espera Por ejemplo decirle, este va a ser el día más divertido de tu vida No hay que ponerle esas ideas al niño porque probablemente si él va a la guardería, si él va al preescolar Y no tiene él eso, que el papá le dijo antes de salir de la casa Él va a tener esa mala percepción de que en este caso el papá le creó una ilusión De que era algo de que no esperaba, hay que tener mucho cuidado con eso Algo también importantísimo es que cada día los papás le puedan leer o repasar lo que ellos en preescolar vieron Puede ser un cuento, puede ser alguna historia en la cual la maestra se las enseñó Es importante volver a recargar para que los papás puedan ayudar al chiquitín a tener más confianza Y poder desarrollar más sus habilidades Algo muy importante también para que sea más fácil y para que el niño se adapte a esta nueva etapa Usted puede hacer un ritual para despedirse, para que el niño cuando se levante Él se sienta más tranquilo, para que la ansiedad baje en este caso Y el niño se muestre sobre todo contento de aprender, de que pueda socializar con sus compañeritos en la casa Entonces por ejemplo un ritual donde toda la familia por ejemplo van donde él Y le entregan por ejemplo un abrazo, un gesto puede bastar para esto O entregarle por ejemplo ya sea un libro de cuentos, algo para colorear Incluso cuando los niños van camino en el bus o a la escuela También se pueden entretener con este tipo de cosas y pueden ayudarla a compartir En este caso con otros niños Te cuento que también otra de las prácticas importantes que deben hacer los padres con sus hijos Es que les ayuden y practiquen la habilidad de escuchar En muchos de los casos los maestros de preescolar piden a los pequeñitos pues que escuchen Que se sientan quietos como le llamamos Porque en muchos de los casos los niños tienden a estar muy inquietos Un ejercicio para ayudar a sus niños para que puedan pues practicar esta habilidad de escuchar Es pues sentarlo y que ellos estén repitiendo ciertas palabras Este va a ayudar a ellos a que estén más atentos y pidiéndole que se siente Dicen los expertos de manera silenciosa y que cierre los ojos Excelente Así que es una buena práctica que deben de realizar los padres para ayudar a sus pequeños Algo también que le llaman nutrir al artista Esto significa que usted puede desarrollar algunas habilidades Que le van a ayudar a mejorar el motor fino de su niño Por ejemplo que usted le compre crayolas Algunos colores para pintar Incluso la plasticina Son actividades que los niños no van a mantener entretenidos Entonces se lo pueden entregar después de que él llegue de la escuela O en este caso antes Una actividad que tanto usted comparte con el niño Y que también esa habilidad temprana se va desarrollando desde muy temprana edad con el chiquitín Me gusta esa actividad Meli porque al llegar de la preescolar o de la escuela Pues los niños se relajan haciendo ese tipo de actividad Entonces eso puede servirles también para desestresarse Bueno, los niños no se estresan Pero les puede servir para relajación Claro, y no solo eso Fíjate, si bien es cierto en esta edad es muy raro que el niño entienda Si bien es cierto sobre ansiedad o estrés Pero en edades por ejemplo de los 6, 7 años en adelante Cuando ellos ya tienen que entrar a una primaria Muchas veces yo me acuerdo a mi hermanito que le pasó esto Camino a la escuela, en el bus que él se iba Había un niño que lo molestaba todos, todos los días Él llegó a un punto de mente de mi hermano que se lo comentó a mis papás Entonces ya para él se convertía en un estrés Y él no supo cómo afrontar la situación Entonces es muy importante, así como tú lo dijiste Lore Uno de los consejos, saber escuchar a nuestros hijos Muchas veces no sabemos qué sucede en nuestro entorno Y sobre todo qué está pasando en la escuela Entonces hay que evitar que el niño obviamente siente esa ansiedad o estrés Al momento de adaptarse a este nuevo entorno Así es, excelentes consejos entonces para todos los padres de familia Para que se vayan preparando para esta etapa tan importante como lo es preescolar Excelente y agradecer a este chiquitín que nos acompañó Se portó súper bien Muy lindo el día de hoy Y también invitarlo a usted si quiere visitarnos y acompañarnos aquí en el estudio Puede hacerlo y envía sus datos personales a lasmananasdel5.hn Y nosotros aquí con gusto los recibimos Y hablando siempre de los consentidos del hogar, de los chiquitines tan hermosos Tenemos un video para usted que lo disfrute Que son unos pequeños músicos, Lore En este caso unos chiquitines muy lindos Así que veamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias a sus padres! Y ahora nos vamos a conectar a las redes sociales Y para ello quédense melado y ya está listo ¡Gracias! 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 Sofía que sigue cumpliendo muchos años más de vida Un abrazo Saludos muñequita Jocelyn Kenneth Es tramposo Jocelyn todavía sigue disgustada Mira Jocelyn Un saludo desde Choluteca Y oye bien esto Jesús Amador, gracias Jesús Hoy se hizo justicia Ganaron los hombres Y eso que ama a Loren y a Melissa Nada, nada, nada Dice Carmelito Los hombres tienen que repetir la prueba Para poder ganar No les da pena No, Jocelyn y Carolito La agarraron contra nosotros Jocelyn otra vez Gracias Jocelyn por no apoyarnos Está bien, tiene que apoyar a la mujer Apoyar al equipo ganador Y queremos felicitar a Alex Cardona Que está de cumpleaños el día de hoy Un besito Que se la pasen super bien Feliz cumpleaños muñeca Kenzie Castellanos Hola chicas Kenes mucho llora cuando pierde Dice ¡Eso! Saludos ediciones Es el llorón del programa Soy el llorón Dice Yamir Paz Los veo desde Pespire Un saludo Y también saludamos a Oscar Iván Urbina Saludo, muy buen programa Está guapa por aquí Muy linda imagen Dice Alex Dios me da la fortaleza Saluditos Dice Dios Chefe mi amor platónico Chefe su amor platónico Y ahí Javi Hernández pone una fecha subliminal Viernes 29 de mayo Que nos explique que va a pasar ese día Saludos desde el Carolina del Norte Soy fiel televidente de la Ceiba De la Ceiba, muy bien A la familia Chacón Fuerte abrazo Vamos a ver Vamos a ver Sigamos bien aquí Mira este gordito Saludos a todos Quisiera que estuvieran en el programa Besos a todos Erika y Carlos Mándenos un correo A nuestro correo electrónico LasMananasDel5 ArrobaTelevicentro.hn Vamos a ver Mira a Nes Porcar ¿Cuál es la edad máxima Para que una de esas bellas chicas Me pueda cargar en brazos? Para el segmento de cosas de bebés Yo creo que como unos No Seis años Tiene más de seis años Seis años es lo máximo Pero lo puede cargar Que en el melado Que tiene más Porque lo voy a cargar yo Tiene más fuerza Tiene más fuerza Bueno mira dice aquí Brian Los hombres al poder Dice Brian Gracias Brian por defendernos Seguí consolándote Uno Dos hombres salieron en las redes Bueno gracias Sabemos que tenemos Más seguidoras que seguidores La verdad Miren en este momento Nos vamos a ir a tendencias Porque se le está saliendo Una lágrima Aquí en el melado Y lo vamos a consolar Así que nos vamos con Sammy Yo estoy tranquilo Mira Lester Dice ganaron los hombres Pero lo que no vieron Fue que quienes no metió Las pelotas Que recogió en la canasta Sino que en la red Dice Y ojo Dice Y ojo Dice Contó algunas De las que él recogió Y por eso fueron un saludo Dice Angustos Dice Bueno Lester Carranza Los hombres son bicampeones Dice Cris Y hoy y ayer ganaron No sean tramposas chicas Bueno No Cris No te dejes engañar Hay comentarios de todo En las redes sociales Excelente Usted sigue opinando Sobre Aceptamos las derrotas Y los triunfos Nosotras también Hasta ahora estamos en el podio Solo que no lloramos Casi que estamos igual que el Olimpia Podemos retirarnos 20 fechas Y nadie nos alcanza Vamos con las tendencias Excelente Bueno Sabes que me gusta De esto De los retos Es que hay mujeres Que apoyan a los hombres Y hay hombres Que apoyan a las mujeres Así que ahí está Hay una mezcla Saludos Saludos igual Bueno Hoy vamos a tener Un video tendencia Bueno Realmente es una recopilación De varios videos Ya que en estos últimos días Principalmente ayer en los Estados Unidos Hay un juego que se hizo Tendencia 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 realmente Y para algunas personas Puede parecer como Divertido Inofensivo Un juego Sin ningún sentido Pero hay otras personas Que si se lo toman en serio Así es Y es por ello De que ha causado Bastante controversia Este es el juego De Charlie 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 Are you here Es como Charlie Charlie Estás ahí Y es una invocación Que hacen Como hay muchas personas Que jugaron Juegos como El de Freddy ¿Te acordás Cuando éramos pequeños? Pero lo impactante De este Sammy Es que en aquel tiempo No había tanta proliferación De las imágenes Ahora se ha hecho viral Hay algunos videos Algunos videos Que son realmente Como que te impactan Y la reacción De la gente también Pero hay otros Que lo hacen Así como en broma Pero si lo que yo Lo que si he analizado Bastante de esto Es que hay mucha gente Que no recomienda Charlie Charlie Are you here Porque hay gente Que es muy susceptible Si Yo yo recomendaría Que no lo hagan Si Si es muy susceptible Porque hay gente Que se lo toma En son de broma Hay otra que si Que la toma en serio Mira 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 Y ahí la reacción De la gente De verdad Si Este juego Como te estaba diciendo Bueno en los Estados Unidos Principalmente sabes en donde En que comunidad En la comunidad de Twitter Ahí genero bastante Bastante Te voy a comentar Bastante Bastante Ayer nosotros lo hicimos Con Alisa Lo experimentamos Y la verdad que si funcionó Y salimos corriendo ¿Saliste corriendo? Si Yo les acusio Que no lo haga Si No mira Yo como te digo Yo pienso que siempre hay Todo tipo de personas Tienen Captan su El juego El juego consiste En una hoja de papel Exactamente Una hoja en blanco O de cualquiera Hacen una cruz O sea No una cruz La dividís en cuatro partes Dividís en cuatro partes La hoja En la parte superior Pones sí o no Y en la otra No y sí Al contrario Y entonces pones dos lápices Encima Hay preguntas Y si estás ahí Charlie 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 La gente pregunta Mira si ha hecho viral La pregunta en inglés Incluso la gente pone ahí Yes Charlie Charlie ¿O no? Sí exacto Pero la verdad Yo creo que si Es un juego que practican Desde hace mucho tiempo Y lo preguntaban en español En inglés Lo puedes hacer en español También Charlie Charlie Pero bueno Pero lo que sí te digo Que hay mucha gente Que lo toma Mira ahí Como se mueve el lápiz Pero también puedes Un trozo Lo puedes soplar Es que fíjate Que eso Esa ha sido la controversia De que probablemente Mucha gente lo sopla Para que sea Para que cause el efecto Causa el efecto Del video En sus redes Sin embargo yo le digo Nosotros lo hicimos ayer Nadie lo sopló Y se movió Así que mejor No lo haga ¿Y qué hiciste? ¿Tu reacción? Nos salimos corriendo Nos salió corriendo Nos dábamos por todos Los pasillos del Televisentro Con Melisa Gritando No La verdad Como te digo Lo estamos presentando Porque es una tendencia Es algo Que ha causado Bastante furor En internet Principalmente En la comunidad De la gente De Twitter En Twitter Han subido Una infinidad De videos La mayoría Son en inglés La mayoría Son por Norteamericanos Pero ya Se empieza a regar Y más hasta Bloggers Muy famosos Han hecho Como Dross Han hecho Un venezolano Muy famoso También habló Y subió un video Sobre esto Es como el video Como la foto del vestido Generó bastante controversia Son tendencias Que se ponen de moda Por ejemplo Y que son un poco A veces contradictorias Y como la gente Puede hacer eso Sin embargo En Estados Unidos También La gente hace poco Se puso de moda Que se lanzaba un reto Este de Charlie Es un reto De reto a Boja Que hagas el Charlie Y le preguntes Era el reto De que te echaba gasolina Y te agarraba fuego Y te tirabas en una piscina Y la gente lo hacía Está en Youtube Lo puedes buscar Es impresionante Como la gente Como hay gente Que se deja Por lo que se viraliza Exactamente Por las modas Pero bueno Ahí está Ese es el video Tendencia Que está causando Bastante furor En internet Principalmente Como les repito En Twitter Y que la gente Lo está haciendo Si usted lo quiere hacer Pues hágalo yo Si quiere ver los videos Hay varios videos Hay varios videos Pero también hay unos Bien graciosos Hay unos que la gente También utiliza Hay unos que ponen Unas botellas de cervezas Y unas parodias Y también son bien divertidos Pero está el que Puede hacer ahí Si quiere buscar más Mirar los videos Hay varios en Youtube Ponga Charlie Charlie Are you here Y usted va a encontrar ahí Pues varios videos Y escoja esos Que están ahí Y mire Yo no le consejo Que lo haga Porque nosotros Lo realizamos Pero no es nada Aconsejable Hay personas Incluso nuestra jefa Dice que eso Abre ventanas A otros mundos Es un tema Bastante Interesante Muy delicado Así que mejor Si no sabe Lo que es estar metiendo No lo haga No, si es muy susceptible No hay gente Hay gente que puede Hoy me dice Nosotros tenemos El corazón acelerado Si tenemos El corazón acelerado Porque nos aceptamos mucho Se movió Se movió Bueno Le pedimos la tendencia De hoy Recuerde Esto solo lo presentamos Como información Como una tendencia Como algo que Está generando mucho De que hablar Y ya es decisión De ustedes Si, no tiene que hacerlo Solo mire los videos Y ya Se va a reír Y ahí que le cuenten O le va a dar miedo Si Ya la contó Kenneth Kenneth Es un Es un testigo Si Gracias a Melisa Que me incentivó Melisa estaba Vamos a la pausa Ya regresamos Seguimos en la mañana Del 5 Usted sigue comentando Que piensa De nuestra victoria Categórica El día de hoy No hay La reacción de todos Aquí Son vendidos Al regresar Es un momento De los mañaneros Deportistas Porque ya viene Sanfutbol Y tendremos un enlace En vivo Con Eric Chavarría En unos minutos Estamos de vuelta Regresamos de la pausa Comercial Aquí en la mañana Del 5 Con mucha alegría Con mucho entusiasmo Para compartir con ustedes Este inicio De día Bueno vamos ahora Con Sanfutbol Rápidamente Iniciamos con El nuevo fichaje Con noticias de la Liga Nacional Porque Motagua Ya empezó a hacer fichaje Ya hay movimientos En el equipo azul Y el primer fichaje De Motagua Es Eric Andino El goleador del Victoria Dice que espera ganarse Un puesto En el 11 Titular Doy gracias a la junta directiva De Motagua Por darme la oportunidad Y espero ganarme un puesto En el 11 Dijo Eric Andino Que notó 14 goles Con el equipo Seilbeño Eric Andino Que tuvo una muy buena Participación con el Victoria Y Motagua también Ya hay jugadores Que dejan el azul Entre ellos El argentino Ricardo Rosales Que se va Ya solo jugó esta temporada Con Motagua Un jugador joven Que de mi punto de vista Tenía mucho talento Pero la directiva de Motagua Prefirió hacer un hueco Para otro extranjero Y la salida más sensible Del ciclón Es la de Carlos Israel Discoa Que deja el Motagua Y se va al fútbol costarricense A la liga deportiva A la Juelense Específicamente Deja el Motagua a Discoa Después de haber jugado Varios torneos Principalmente los últimos dos Que hizo Con una gran categoría Y que llevó al Motagua Al campeonato Y a la final Del torneo Que recién termina Otro jugador Que se le vence El contrato a Motagua Es Omar Elvir El cual está en pláticas Con Motagua Para renovar Y mantenerse En el equipo Motagüense Ahora vámonos Al fútbol internacional Y la noticia Que sacudió al fútbol Es lo que pasó Hoy con la FIFA Según la información Difundida por medios De internacionales Los acusados Y sus cómplices De corrupción Y de De lavado De la FIFA Son Jeffrey Webb De la CONCACAF Eduardo Lee Que es directivo Tico También de la CONCACAF Julio Rocha De un CAF Costas Tacas De la CONCACAF Jack Wagner Que fue también Presidente de CONCACAF Eugenio Figueiro De la CONMEGOL Rafael Esquivel De la CONMEGOL José María Marín De la Federación Brasileña Nicolás Leó De la CONMEGOL José Marquiles De la Valencorp Alejandro Burcao De TIC Que son otras empresas Y Mariano Hickens Y también Aaron Davison De Traffic Sport Todas estas personas Son las que están Involucradas En actos de corrupción Que el gobierno De los Estados Unidos Ordenó Captura Para estos individuos Algunos de ellos Se encontraban En Zurich En Suiza Ahí se encontraban ellos Y ahí podemos ver el video Cuando eran trasladados Por las autoridades Esto realmente Viene a sacudir El mundo del fútbol La FIFA principalmente Joseph Platter Joseph Platter Tiene mucho De que hablar Porque Ya se venía manejando De actos de corrupción Masivos En la Federación Internacional De Fútbol De la FIFA Y también Habían Como jugadores Exjugadores Como Luis Figo Que querían ser parte De la FIFA Ser presidente De la FIFA Y él se retiró Por lo mismo Así que Es una noticia Que realmente Tiene preocupado Todo el mundo del fútbol Porque son varios directivos De alto nivel Principalmente de América Entre ellos Muchos de renombre De la CONCACAF Que bueno que no apareció Ningún nombre En ningún directivo hondureño Más adelante Van a seguir saliendo Más información Y investigando Los hechos De este caso Ahora vámonos A la final de la UEFA Europa League Hoy se juega La gran final Y usted la va a poder Disfrutar por Televicentro Cuando El equipo El actual campeón Que es el Sevilla Se enfrente Al Dinipro De Ucrania El equipo sevillista Que va a buscar El bicampeonato Cuando el año pasado Lo consiguió Ver derrotando Al Benfica Se va a enfrentar A este equipo A este sorpresivo equipo Que viene jugando Muy bien De Varsovia Arrasada No quedaba nada Para el Sevilla Desde 1944 Y ahora este Sevilla Ha hecho renombre En el fútbol Europeo Y se va a enfrentar A un equipo Que no tiene nada Que perder Un equipo humilde Un equipo que Viene de eliminar Al Napoli Italiano Y que ahora Tiene la opción De hacer historia Y enrolarse Entre los mejores Equipos De la UEFA Así que Partido importantísimo Entre el Sevilla Contra el Dinipro De Ucrania Que usted va a poder Disfrutar en alta definición Por los canales Por los canales de Televisentro Y otra noticia También es que Xavi Que hace poco Ya dijo Que dejaba el Barcelona Y se va para el fútbol asiático El PSG Quiere que Xavi Juegue Con ellos Durante Algún tiempo El jugador Español Xavi Hernández Que deja el Barcelona Parece que está haciendo Pretende fichar El PSG A este Jugador Español Que dejó Un legado Impresionante En el Barcelona Y el PSG Quiere contar Con sus servicios Por la sesión El jugador Podía Solicitar Al Al-Sat Parte del tiempo Un tiempo Para que pueda Xavi Hernández Ser parte del equipo Parisino Ya que Pero el PSG Quiere que el jugador Español Sea parte Por un tiempo Del equipo francés Y jugar con el equipo Donde está Zlatan Ibrahimovic Cavani Y otros jugadores más Para reforzar El medio campo De este equipo Vamos a ver que pasa Xavi tiene nivel Todavía para seguir jugando En fútbol De alta competencia Vamos a ver que decide El jugador Español Si acepta esta oferta Para jugar un tiempo Con el Paris O se va de un solo Ya al equipo Asiático Despedimos el segmento De San Fútbol Seguimos con más información Más alegría Aquí en las mañanas Del 5 Con excelente Que están preparando Los alimentos Y hoy vamos a hablar De los múltiples Beneficios que tienen Las especies Aparte de darle Ese sabor exquisito Ese toque peculiar A las carnes A las pastas A los pescados Nos va a traer Muchísimos beneficios Para nuestra salud Excelente Loren Por eso es que nosotros Le vamos a indicar Por qué las especies Debemos incluirlas En nuestra dieta Algo muy importante Que tú dijiste Es que le agregan Ese sabor a las comidas Es por eso Que la especie Si usted le agrega La cantidad adecuada Nosotros vamos a disminuir La cantidad de sodio En este caso No le vamos a poner Tanta sal a nuestras comidas Y va a ser de mayor beneficio Pues para nuestra salud Excelente Te cuento Que tienen grandes Cantidades de fitoquímicos Y antioxidantes Y nos ayudan A reducir enfermedades Y por supuesto A disminuir El envejecimiento Prematuro La posibilidad De envejecimiento Muy bien Algo muy importante También Que si usted lo incluye En su dieta Es que favorece muchísimo La digestión Entonces usted Si es de esta persona Que muchas veces No tiene un metabolismo Tan rápido Y quieren buscar Algunos alimentos Que lo aceleran Por ejemplo Si ya sabemos Como la fibra Que es muy buena También las especies Tienen esta función De favorecer la digestión Y que en este caso Si comemos comidas Muy pesadas Que muchas veces La gente tiene Ese pensamiento erróneo Que las especies Pueden caerle pesado Al estómago Todo lo contrario Con las cantidades adecuadas Vamos a tener resultados Pues muy positivos Para el organismo Y te cuento también Que su índice calico Es sumamente bajo Por lo tanto Al incluirlas Dentro de nuestra alimentación Nos va a favorecer Para no tener tantas calorías En nuestro plato Aparte que las especies Son buenísimas Meli Incluso te cuento Que tienen grandes cantidades De hierro Especies como azafrán Como canela Cardamomo Entre muchas otras Podemos utilizarlas No solamente Para nuestra comida Sino también Para incluirlas Dentro de nuestros postres Hacer recetas Exquisitas para postres Que rico Y lo mejor de eso Es que aquí en nuestro país Pues tenemos una amplia variedad Como las que tenemos aquí Me encanta Ese toque diferente Ese sabor diferente De la comida Claro que sí Así que los buenos consejos De nuestras redes sociales También vamos a incluirlos Por si se perdió algún detallito Lo puede buscar ahí En las mañadas del 5 Bueno, excelente Gracias por esos consejos Chicas Hay que tomar notas Notas en casa Sobre todo las amas De casa Sammy La gente sigue comentando A la calle Sí No, yo no salgo a la calle Si no voy bien comido O comes en la calle O como en la calle Sí Una de dos No salís a la calle Lo mismo Le comenté a Lauren Hace un rato No salgo a la calle Sin comer Bueno, yo sin mi billetera Sin dinero Sin dinero Es importante Es importante No, si claro ¿Vos no salís a la calle Sin qué? Yo no salgo a la calle Sin Sin tus productos Sin un malecín De la buena suerte Sin mis productos Porque no Y dale maraca Maraca Y le voy a cantar en la cara A esta muchacha Porque le ganamos Y dale maraca 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 Y dale maraca 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 Le ganamos a la buena Le ganamos a la buena Sí, no, te felicito Chepe Y felicidad a ustedes también Porque nos ganaron en los penales A la buena también Claro Muy bueno Muy bien Gente como vos Te ve a dar mal en este mundo Y muy bien el señor No le queda bien esa posición de moderador Voy con los hombres Pero trato de darles a poder Le va a salir otra lágrima Perder siempre no es fácil Pero yo no intervino Samy Perder siempre no es fácil Por favor No cedas ese puesto de moderador A Kenneth Velado Yo no intervino en el juego No, él no intervino Qué barbaridad Escuchamos Usted puede ver la repetición Y son testigos De un punto teléfono Hasta celebrar Mira la aceptación De 5 a 7 de la tarde ¿Dónde están los hombres? Solo uno Y ¿Dónde están las mujeres? Qué poder de convocatoria tiene Hasta los hombres Lo que pueden hacer 12 mitas Sí Lo que pueden hacer 12 mitas Y un fresco Dame la mano Bueno, no Es que lo que pasa Que aquí ellos saben Que nosotros ganamos Una serie argentina Que se transmitió por televisión Que se llamaba Cebollitas Sí, Cebollitas ¿La miraste? Sí También es ser segundo También es ser campeón Pusimos en la cancha Esfuerzo Y ahí va Sí, sí, sí Bueno Después de escuchar a Kenneth Melado Con la interpretación de Cebollitas Vamos a ver la repetición De que él tuvo el puesto de moderador El día de hoy Y un moderador Debe ser imparcial Así que por favor Usted televidente Juzgue Y comente en las redes sociales Vamos a ver Kenneth observa Por favor Veamos la repetición En este momento Escuchemos el audio Ahí está Mira Ahí va bien Ahí va bien Ahí va bien Ahí está perfecto Más fuerte Más fuerte Más fuerte Más fuerte Más fuerte Más fuerte Dejé mentiras oficialmente. Míralo, míralo, míralo cómo lo estás haciendo. ¿Y qué estaba eso? Eso no es. ¿Eso era parte de la emoción de la adrenalina? Míralo, míralo. ¿Y lo puedo hacer ahorita? Era la adrenalina. No, loco, loco, no es nada. Loquísimo. Yo creo que vos tenés que participar. Mirá, sí, es que... Míralo, míralo. Para que fueran los limpios que estaban. No entiendo, yo no me mentía. Yo lo miro tranquilo ahí. Él está ahí como... ¿Tú me miras tranquilo? Yo lo miro tranquilo, ahí está como Anita. Ahí está como Anita. Sí, la de Insepo. Ahí está como su... No, Chepe, lo que pasa es que si hubieras perdido esto, estuviera insultando a él, amor. Sí, eso sí es cierto. Sí, cada vez que perdemos. Sí, cada vez que perdemos. Escuchando ustedes dos, divide. En el último segundo. Al otro, al otro, al otro. Arriba, abajo, arriba. ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¡Vean! ¡Qué es lo que vamos a contar! ¡Qué es lo que vamos a terminar! Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Lo hice con Chepe también, así que... Y que fue esa celebración. Me gusta, me gusta. Por favor, el rostro de derrota de Loren. ¡Qué fue esa celebración! Sin necesidad de contar, ya sabías que habían perdido. La gente dice que una vez es que yo metí dos pelotas. ¿Dónde están las dos que metí? Ven, que no me dan. Ganamos bien, ganamos bien. Ahí están. Ganamos bien. ¿Quiénes no tenían que celebrar? ¿Tampoco? Uno tiene que ser buen perdedor. Cuando perdimos en penales, ahí yo me senté ahí decepcionado. Bueno, lo que queremos nosotras dos es que aceptéis que fuiste un mal moderador. Exacto, un mal árbitro. Ustedes son 10 añosas y no quieren dividir. Sí, no quieren dividir. ¿Quiénes no quieren dividir? No, no, ustedes son... Soy el moderador, pero soy hombre. ¡Ganamos! Fuera. ¡Fuera! 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 ¿Dónde está la imparcialidad? ¿Dónde está la imparcialidad? El árbitro puede ser de cualquier equipo. Ya había terminado el juego. El árbitro tiene derecho a ser de cualquier equipo. Sea de la mujer o de la hombre. Si está en su pleno derecho. No puede, no puede. Ya había terminado el juego. Además, ustedes estaban violando ayer el artículo 231 de la ley dentro del marco jurídico de lo constitucional. El artículo petro que no se puede... No, no, escucha. Ustedes lo estaban haciendo ayer, estaban haciendo trampa ahí, yo la vi. Chefe, pregúnta en estudios y Kenneth no fue un buen árbitro. Una pizza, una pizza les compran en el almuerzo, le traen semitas en el desayuno, así cualquiera. Tranquilo, tranquilo. No hay nadie siempre trae bolsitas así con los frutos secos. No, tranquilo. Le pide a dar semillas como si fueran pollitos. Esperate, tranquilo. Con eso, mía. No, pues, aquí solo los campeones vamos a entrar a nuestras tajadas. Tajaditos. Abramos nuestras tajadas. Aquí traje limón. Aquí traje chile. Aquí nadie, ni un camarógrafo ni nadie. Le vamos a echar limón. No, ahí así. Ella fue el único que nos apoyó. Vamos a celebrar ahorita con la tajada. ¿Arriba quién? ¿Arriba quién? ¿Arriba quién? ¿Arriba quién? ¿Arriba quién? ¿Arriba quién? Ahí está, ahí están dudando. Vos sos el único porque vos ahí nos apoyaste. No, no, no. No tenemos necesidad de comprar. Chefe, Chefe, Chefe. ¿Qué pasa? Chilito, chilito. ¿Quiénes ganaron? ¿Quiénes ganaron? ¿Quiénes ganaron? ¡Sí! Ahí está, Chefe. Échale ahí, ya vamos a repartir, amigos. Ya vamos a repartir. Ahí está, estas son se llaman... No, solo tulito no se vende. Gracias, qué lindo. Ahí está, chilito, chilito, chilito. A ver, a ver, por favor, es que no escuchen... ¿Quiénes ganaron? ¡Los hombres! Ahí está, los hombres. Vendidos. ¿Quiénes ganaron? ¿Quiénes ganaron? ¡Vendidos, vendidos! Vamos a la cámara 2, a la cámara 2 aquí, por favor. A ver, el muerto de hambre número 1 ahí está agarrando. No, mentira, mi amigo Licona. Mi amigo Licona, vení. Ahí está, ya. No, un desnido, Licona. Ahí para todos, ahí para todos. Ok, ¿qué siente? No solo perder, sino que perder también el apodo de la afición. Espera. No, es que son unos prisioneros. Ahora nos están atacando. No, es que sí. Cuando ustedes los apoyaron, se fijan. Más paga el diablo. Más paga el diablo aquí en Viernes, sirve. Mira, Melissa, cómo se les agua la boca, mira. Un poquito, no, pero el compañerismo existe todavía. Mira, mira, Melissa, mira. Chefe, la verdad es que ven ricas. Sí, se venían de alto. Cuidadito, Kenneth, cuidadito. Sammy, vos nos vas a regalar. Al regresar, tendremos un enlace en vivo con Eric Chavarría, donde estará el día de hoy. Ya regresamos a las mañanas del 5. Bueno, está bien, gracias, gracias, gracias. ¡Ganamos los hombres! ¡Arriba los hombres! ¡Anda más tajaditas aquí! ¿Quién quiere más tajadas? ¡Arriba los hombres! ¡Eso! ¿Por qué estás enojado conmigo? Vení, nos vamos a dar un abrazo y un beso. Nos reconciliamos, ponme una tajada. Ahí anda, nos ponemos, licona. ¡Mira el carterito está! Bueno, chicas, hoy sí fue el día horrible para ustedes. Perdieron con nosotros. Sí, les voy a dar. Gracias. Perdieron con nosotros, perdieron el apoyo de la afición. No, no, no. Ellas las están señalando, se fijan. Es lo que les digo, nosotros nunca lo señalamos. Voy a hacer algo que ellas siempre me... ¿Qué dice usted, Tulio? ¿Qué dice? Toma, toma, vaya, toma. Yo la quiero a pesar de que son... Gracias. Al igual que en los limpios de Montagua, la rivalidad solo es en el reto. Después somos amigas. Amigos. Coman, coman, sinvergüenza. Amigos. Ustedes son amigas. Amigos. Amigos. Amigas. En las redes sociales, por favor, comenten, porque hoy sí, las mujeres, hoy han caído... No, aceptamos la derrota. Coman, coman, amigas. Somos amiguis. Me puedo equivocar. ¿Sabes? Me puedo equivocar. Gracias, seren, estaré conmigo. ¿Sabes? Con esto las voy a terminar de desmentir. Ajá. Toda esa gente que las apoyó, que estuvo brincando por ustedes, que decía que habíamos hecho trampa, que ustedes habían ganado, toda esa gente, ustedes la echaron al olvido a las hectáreas de la tajadita. Ahí están. Se vendieron. Se vendieron por la tajadita del triunfo. Termina el reto, termina la rivalidad. Así que... No, ya termina el reto. Nunca. ¡Mujeres! 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 Los hombres, los hombres, los hombres. Mañana, mañana, mañana yo prometo de las semillas de las grandes. Y cafecito, traigo el fresco. Traigo el fresco. Se los prometo. Arriba los hombres, vamos. Arroz chino para todos. Eso, vaya. Arriba los hombres. La burrita, la burrita, burrita. La pizza para mañana. Vaya, la pizza. Almuerzo para todos, Chachi, en la cafetería de divas. Eso, sí. Está bien. Está bien animado. Bueno, vamos. Una huope para cada uno. Baleada para todos. Para mí también. Las mujeres, las mujeres, las mujeres, las mujeres, las mujeres, las mujeres. Es que aquí, miradlo de pronto, así está calcionado, pero que hay comida. ¡Las burrita! ¡Los vamos! Vamos a los pausas comerciales, regresamos. Seguimos a la mañana del circo. Mítelo de brinco. Sácalo dos bicis. Mítelo cinco bicis. Y ahora la chapa. Mítelo. Sácalo. Mítelo. Sácalo. Mítelo, sácalo, mételo, sácalo, mételo, sácalo, mételo, sácalo, mételo, sácalo. ¡Uh! ¡Asesina! Al regresar tendremos un enlace en vivo con Erich Chavarría, donde estará el día de hoy. Ya regresamos a las mañanas del cinco. Están buenas las cajadas, ¿verdad? ¿Verdad? Exquisitos. Sí. Todavía siento el sabor aquí. Bueno, vamos a conectarnos nuevamente a través de nuestras redes sociales con todos nuestros seguidores y todas las personas que interactúan con nosotros. Mira a Oscar Moisés. A ver qué dice. Buenos días, saludos desde San Pedro. Ya días no miraba su programa, ya que tenía mucho trabajo en el colegio, pero estamos trabajando duro para ser alguien mejor. Así que saluditos a todos y apoyo a las chicas. ¡Excelente! ¡Bien! Dice por aquí, Jamie Mariela, Kenneth, yo te apoyo en mi punto de vista, no hubo trampa, ganaron bien. Gracias, Marielita Hernández, un beso enorme. Porque una mujer por fin se me apoyan. Está bien, está bien. Tengas tu... Erich, tu nene perdomo, dice. Qué creativo el nombre. Muy buenos días, mañaneros, los quiero mucho. Y a Abel Padilla le desea un feliz cumpleaños. Besitos. Que se la pasen linda hoy. Dice Carlita Arita, yo les invito una baleada a todos ahí, se apoyen a las chicas. Solo que la tienen que venir a traer a San Pedro Sula, dice. Arriba las mujeres. Son las mujeres, aunque le duela a Kenneth, por favor, deja de llorar. Grande. Gracias, Carlita. Con gusto. Buena el ofrecimiento, lástima que estamos a tres horas y media. Y a Feth Salguero. Chep y Kenneth se sienten realizados por un día que ganaron. Y el montón de ganas que les ha hecho Melisa y Loren, que han sido más vergonzosos. Así que le ganaron en penales. Muy cierto. Ya Feth Salguero. Pero no le recordemos eso a Kenneth porque se es sulfura. Comparto tu opinión, solo que nosotros somos los máximos ganadores hasta ahora. Oscar Iván Urbina, hombres, hombres, y ahí está, mira. ¡Tenemos tajadas! ¡Ahí están! Mira, delicioso. ¡Qué rico! Con limoncito, sal, chilito. Mujeres, dice Evelyn, mira. Arriba las mujeres. Alejandro Cruz, buenos días mañaneros. Dice, déjense de casaca, ganamos los hombres. Chepe, no seas parceiro, invítala a tajadas. ¡Esa onda, Alejandro Cruz! Está bien, Ale, está bien, apoya a sus hijos. Ya, déjense de casaca, ganamos los hombres. Ganaron hoy. Sobrinita Bea, dice Roberto Vázquez, saludos a ustedes, chicos. Gracias. ¡Aimé! Termina final, grité tanto como hoy. Y vamos a cerrar con Josué Maía. Un saludito para mi familia, que los quiere mucho. Hasta que expire. Chepe, no le des tajadas a Melisa y Lore. Eso es, saludos de Tio Lancho. Kenneth es árbitro, tiene que ser neutro, dice. Ajá, y el de... Espérame, que se me escapo este. Otra vez Jocelyn González. ¡Gran, delante! Jocelyn. Jocelyn, mira. No, primero va Kenzi, dice. Jocelyn es un equipo de respuesta. Los hombres parece que nunca le habían ganado a las mujeres, en especial Kenneth. Tranquilo, chicos, sean humildes y mujeres al poder. Nuestra mejor... Jocelyn, otra vez. Jocelyn trabaja en un equipo de respuesta. Bien, Jocelyn. Tiene tres personas respondiendo el Facebook. Eso es, Jocelyn, pronunciate, dice. Quérete es tramposo, que metió dos pelotas que estaban en el suelo. Tramposo. Sammy es tramposo. No tape el sol con un dedo. Eso no es cierto. Bueno, gracias, Jocelyn. Bien, arriba las chicas hoy. Lo siento. Muy bien. Pero ni la FIFA tiene tanto equipo de respuesta ahorita a las redes sociales ante ese acto de corrupción como las mujeres en Facebook. Bueno, perfecto. Vamos con los chicos que están listos para lanzarse con Eric. Lo siento mucho, Kenneth. Y vamos a investigar eso de las dos pelotitas. No, no, eso es mentira. Eso es mentira. Ganamos bien. Bueno, pero el que sí se encuentra bien motivado también es Eric Chavarría, que se encuentra desde el Teatro Renacimiento. Así es, mucho gusto. Ahí se encuentra nuestro compañero Eric Chavarría. Eric, contanos qué nos tenés desde ese lugar, desde esa casa de cultura realmente, donde se han visto obras de gran calidad y muchos hondureños se han podido disfrutar del talento catracho. Saludos, Eric. Hola, Eric. Buenos días. Hola chicos, me rehúso a continuar con esta transmisión si no está Chepe ahí, porque quiero que vean esta imagen que ustedes están observando en este momento. Aquí están los ancestros de Chepe. ¿Lo logran identificar? Aquí está Chepe, aquí está. Aquí está Chepe ya, Eric. ¿A dónde están los ancestros? ¿Qué tiempo? ¿Qué tiempo es eso de los hippies? ¿Qué tiempo? Grande recuerdo Chepe. La clase de nadie. Mira a Chepe, ¿qué ha dicho? John Lennon, Ringo Starr, George Harrison y Paul McCartney. ¿Qué tiempo? No, no, es que me acuerdo. Correcto. Ahora, quiero que vean a la doble de Melissa. Ahí está otra grandiosa mujer que se ha reencarnado en Melissa. Melissa, ¿la reconoces? Sí. Ah, que estoy inspirada en Marilyn Monroe, está bien. Una linda comparación. Ay, bueno. Ay, ay, ay. Aquí está Sammy y Kenneth. ¿A dónde? Sammy y Kenneth son personas que se entienden en el camino, uno de la mano del otro. Pancho Villa. Sancho Panza y Don Quijote. Y Don Quijote. Compañeros, qué bonito es apreciar estas imágenes, ¿cierto? Claro. Todo tiene un común denominador y es el arte. En este caso de la música, literal, pero hoy venimos a Plaza Millennium al Teatro Renacimiento para mostrarles a ustedes cómo es que se realiza el arte de la actuación prácticamente en el teatro en nuestro país. Vamos a entrar. Para los que no conocen, aquí en Honduras hay teatro. Y por eso, hoy venimos con nuestros amigos de Art Mémola y con el director de la obra de teatro Motel California, Wilton Salinas. ¿Cómo le va, Wilton? Mucho gusto, pues muchas gracias por tenerlos aquí. Bienvenidos a nuestra casa. Como ustedes pueden ver, están en el mejor teatro comercial en Tegucigalpa. El Teatro Renacimiento. Así es, Teatro Renacimiento en Plaza Millennium, Colonia Tiloarque. Bueno, Wilton, vamos a mostrarle en este momento a las personas cómo es un teatro. En primer lugar, ¿por qué las sillas están colocadas de este modo? Bueno, las sillas o butacas reclinables que nosotros tenemos están colocadas de esta forma para favorecer la acústica. Aquí los actores no usan micrófono escondido ni nada, sino que ellos es a pura voz. O sea, ellos vienen y proyectan su voz para poder llegar hasta la última de las personas que están sentadas en las butacas. Wilton, este es un teatro que está capacitado para ¿cuántas personas? 416 personas sentadas cómodamente. 416 personas pueden venir al teatro, como pueden observar, realmente es un lugar inclinado de forma vertical para favorecer también, me imagino, la visibilidad. Exacto, acústica y visibilidad. Nosotros nos aseguramos de que todas las personas, desde primera fila hasta la última fila, escuchen y vean lo que se encuentra en nuestro escenario. Bueno, un escenario que ya lo vamos a mostrar en el siguiente Contacto en Vivo. Queremos comenzar por los fundamentos básicos de la actuación. Lo que vemos enfrente es un telón. Exacto, lo que se mira enfrente es el telón y la parte que está entre el telón y los invitados es el prosenio. Bueno, prosenio, ¿a qué se le llama prosenio? A esto. El prosenio es esto de lo que está acá. Lo que nosotros miramos aquí, esta parte es el prosenio, aquí tenemos el telón, luego del telón tenemos ya el escenario en sí, donde se encuentra la escenografía. Atrás de la escenografía se encuentran las bambalinas, por eso ustedes escuchan a las bambalinas. Bambalinas, exacto. Y luego están los camerinos de varones y de mujeres. Excelente, Wilton. Bueno, de aquí tal vez Francisco Caminos puede, perdón, Francisco Guados puede en este momento enfocar cómo es la visibilidad o la panorámica que tiene un actor con el público. Así es, o sea, nosotros miramos aquí pues cómo el actor se presenta y aparte también miramos que si enfocan a la parte de arriba, miramos también toda la iluminación necesaria. La verdad es que el actor no mira nada, porque todos estos focos que ustedes miran aquí, que son faroles, están encendidos y le alumbran la cara al actor y por lo tanto él no mira nada. Entonces es como que si estuviera actuando solo. Bueno, increíble saber tantas cosas, pequeños detalles para que usted venga al teatro y los pueda apreciar y tomarlos en cuenta elementos básicos que forman parte del teatro. El teatro que es una de las manifestaciones artísticas más antiguas. Así es, bueno, desde la antigua Grecia nosotros miramos que ya hay pues estas emociones que los artistas necesitaban pues darle a la gente, entonces lo demuestran a través del teatro. Nosotros aquí tenemos un teatro estilo romano, pero hay diferentes tipos de teatro, hay diferentes... Griego. Griego, francés, dependiendo del telón cómo se abra. Bueno, eso lo vamos a poder apreciar más adelante en el siguiente contacto. Estamos desde el Teatro Renacimiento apoyando al talento nacional, el grupo teatral Art Memola. Wilton Salinas es director de la obra Motel California, que es la puesta en escena que tienen y que ustedes la pueden venir a observar aquí al Teatro Renacimiento. Y mostrándole a gente un poco del teatro una forma diferente de ver la actuación. No es como las películas ni como las telenovelas, es en vivo y sobre todo tomen en cuenta de que es natural porque no necesita micrófonos ni tanta cosa artificial. Exacto, o sea, nosotros miramos a los actores aquí que ellos se presentan únicamente con su voz. Incluso la semana pasada teníamos uno de los actores que estaba con gripe, estaba un poco afónico, pero igual se presentó porque el show tiene que continuar. Ese es un dicho bastante usado por los profesionales de entretenimiento, el show debe continuar. Compañeros, voy a regresar con ustedes y después les vamos a mostrar un poco de qué se trata Motel California. Es una obra de teatro que también ustedes pueden venir al Teatro Renacimiento y apoyar el Teatro Nacional. Desde el Teatro Renacimiento, contacto en vivo para las mañanas del 5, Erick Chavarría. Erick Chavarría y para los amigos de Armémola, que son de los mejores en hacer obras de teatro. Y ya más adelante vamos a oír de esta obra que se llama Motel California. ¿Chepe, has ido al teatro? Sí, sí, y me gusta bastante el teatro. Qué bueno. Yo soy bien dramático, a mí me gustaría estar como en una obra de teatro. ¿Te podrás dar ahí trabajo? Me encanta el drama. No sé, Harío, el papel del llorón. Harío el papel del llorón y me quebrantaría por mi madre. No, no, ya, ya basta. En vez de la llorona serías el llorón. El llorón, sí. El llorón, no, el llorón. Junto con Kenneth, vos llévatelo. Ey, ¿por qué no vamos a celebrar con los cumpleañeros? Vamos a celebrar con los cumpleañeros del día. Sí, le doy. Los cumpleañeros del día son presentados por Doritos. Bueno, vamos a cantar a los cumpleañeros que son los mayoneos más importantes de hoy a la cuenta de uno, dos y tres. Vamos a felicitar a nuestros mayoneos del día de hoy y vamos a iniciar rápidamente con... cumpleaños del día de hoy, que se la pasen bien y también a las personas que nos miran en el extranjero a través de www.televicentro.uhn ¡Besitos! ¡Felicidades! ¡Bendiciones! Nos vamos a la pausa comercial, no le cambie que ya venimos Los cumpleaños del día fueron presentados por Doritos Cuando regresemos los noveleros están ansiosos de discutir sus novelas favoritas contigo ¡No te despegues de las mañanas del 5! Bueno, regresamos de la pausa comercial, Loren y vamos a leer los mensajes de la gente que nos envía a nuestra fanpage en las mañanas del 5 recuerde que también el viernes Loren va a ser unas burritas Eso que no lo olviden, ¿verdad? No, 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 lo tengo muy presente No, no, yo sé que vos no lo vas a olvidar pero la gente, por si la gente, para que pida alguna especialidad hay de burritas La base de las burritas son tortillas, frijoles y usted le puede poner lo que quiera Bueno, puedo recibir recetas especiales con un toque ahí, chilitos alabén Perfecto, perfecto David Núñez, mira, manda una foto de él con, supongo, amigos, compañeros Saludos para él, gracias por estar con el programa Saluditos también para la tierna Ledesma Débora Raquel, estuvo ayer de cumpleaños hasta la ceiba Saludos a la ceiba, un beso a la gente Besitos y bendiciones A mis hermanos de la ceiba Míxdalia Panchamé, hola mañaneros Un saludo para Kenneth, Loren y Melissa Gracias, ahí está el saludo para ustedes Mira, tengo que hacer un saludo especial y lo tengo acá Ayer conocí a una niña muy linda una sobreviviente de cáncer y que sin duda alguna me dejó una gran lección muy fuerte, de 15 años Sammy, quiero enviarle un saludo súper, súper especial para Helen Solangel Menéndez Ella es fiel, televidente de las mañanas del 5 Dice que le encantan todos los segmentos del programa Así que para Helen, besitos Y te felicito, pues era una niña súper valiente Y fuerte, felicidades, mi amor Felicidades Ceci Arita, hola mañaneros Me gusta mucho su programa Saludos a todos Y mando una foto de ella Ahí toda coqueta Toda muñeca También para Juan David Juan Daniel Vigil Saludos a todos En el programa de las mañanas del 5 Besitos Dice Alejandra Soto Yo no salgo a la calle utilizando el hashtag del programa Sin dos de mis hermanos que parecen mis guaruras Y dice También porque soy la única niña de mi casa Amo a mis hermanos Los chicos parecen niños chiquitos con juguete nuevo Arriba las mujeres Meli y Loren Son las mejores Besitos Quien es tramposo Tramposo Qué bueno Que tú conozcan la realidad No, no No lo juzguen así No lo juzguen tan libremente Lorena Andara Costa También un saludito Y dice Las pocas veces que han ganado Loren y Melisa La mayoría han sido con trampas Eso Lorena ¿Qué pasó ahí? Así me gusta Lorena Así debe de ser Bueno Está bien Y es una mujer Sí, no me molesta Que haya mujeres que los apoyen a usar Es justo, es válido José de Mallorca Celaya Manda una foto de un chiquitín Ahí está Qué bonito Qué guapo Besitos Y la última Ana Jacqueline Martínez Hola, muy buenos días Les deseo lo mejor en sus vidas Así que papá Dios Les bendiga Un saludo para todos Para las bellas personas De Villanueva Cortés Y un saludo muy especial Para todos ustedes Se les quiere mucho Perfecto Benditos y bendiciones Pelin Molina Muñoz Buenos días mañaneros Hoy ganamos las mujeres Ganamos los hombres Bueno, pero Ganamos los hombres En nuestra mente En nuestro corazón Sí Bueno, mientras tanto ahorita Vamos a ir con los chicos Que están ahí en el centro del set Con información súper importante Una información a la que nosotros Nos vamos a unir también Gracias Porque realmente es muy importante Y lo invitamos a que usted Sea partícipe de ello Así es Este sábado 30 de mayo Día del árbol nacional Yo amo Honduras Por eso planto un árbol La campaña que inicia Como parte de la responsabilidad social Empresarial de Televicentro Y también pues se unen Algunas entidades del gobierno Como la Secretaría de Educación Para poder lograr una meta Que nos debe de interesar A todos los hondureños Así es Chicos Muy importante Exacto Esta jornada de reforestación Que como tú lo mencionaste Kenneth Se unen entidades Como Televicentro Emisoras Unidas Y la Secretaría de Educación Pues que el año pasado Escuchen muy bien Se plantaron Un millón de plantas A nivel nacional Y para este año 2016 La proyección Por lo menos son Dos millones de plantas Para reforestar Tres mil hectáreas En todo el país Principalmente Aquellas áreas del país En las zonas boscosas Y esa es una de las metas De una gran iniciativa Para que todos Tomemos conciencia Excelente chicos También el objetivo Es recuperar aquellas áreas De vocación forestal Degradadas O deforestadas Desarrollando Las normas específicas Necesarias Para la promoción Ejecución Y evaluación De proyectos De reforestación A nivel nacional Y así tener Bosques Para una vida mejor Para nuestra Para la futura Para la futura Inicia este sábado Y nosotros Decimos presente A esta actividad También Vamos a estar tempranito A las 7 de la mañana 7 de la mañana Y si usted quiere Acompañarnos Está cordialmente Invitado Para que pueda Pues sumarse A esta jornada De reforestación Que inicia El sábado Se llama plantatón Plantatón Así que nosotros Le hacemos la invitación Y por favor No nos vaya a dejar plantados De verdad Lleguen por favor A plantar su arbolito Hagamos conciencia El calentamiento global Tenemos aquí 3 Plantas que serán Pues sembradas Ese día Tenemos un Liquidámbar Y tenemos también Caoba Que llevaremos Nosotros Se espera que para Este sábado Se puedan Sembrar Por lo menos Por lo menos Y bien Con las personas Que van a llegar Unos 2000 árboles Pregunta Kenneth ¿Puedo llevar un palito De mango? Sí Cualquier tipo de planta Puedes llevar tu palito De mango Pero la mejor parte De esto Esta gran iniciativa Que eleva para esta campaña Es Yo amo Honduras Y por eso planto un árbol Nosotros le vamos a dar Los puntos Porque esto va a ser Una campaña A nivel nacional Donde todos nos vamos a unir Y sobre todo Llamamos a toda la gente Que en este momento Tome nota Que le vamos a dar Su punto en este momento Donde se le va a entregar Una plantita como esta Mira chata Puedes llevar tu palito De mango Y para toda la gente De Olancho Usted puede asistir A la escuela Marco Aurelio Soto De Hualaco Que queda en el Cerrito De la Cruz De Hualaco En Catacamas Así que toda la gente De Olancho Ahí se le va a entregar La plantita También es una muy bonita Actividad Para que vayan Con sus niños Y sobre todo Que tomen conciencia También en Olancho En la Colonia En la Colonia Y Marañones Del dulce nombre De Cusmí Y en Cortés En el bordo De la prolongación De la Avenida Junior Sector En norte de la ciudad En San Pedro Sula En San Pedro Sula En la Avenida Junior En Copán Será en la microcuenta De Santa Rosa Para que la gente Se acerque La microcuenca De Honduras Que está en Santa Rosa También la gente De Choluteca Podrá sumarse En Choluteca También ¿A dónde estará Chepe? En Choluteca Estará en Los Cocos En Guanacabre En el Corpus Allí en el Corpus En el Corpus El Cangrejal Reino de Suecia En el Cangrejal En el Río Cangrejal Es un lugar también Muy importante Donde sí Se necesita bastante Bastante Reforestación Porque en la cuenca El Cangrejal Cuando hay Cuando hay bastante lluvia Es un lugar Donde se llena bastante Entonces es necesario Excelente También para toda la gente Que nos está viendo En Comayahu Ustedes pueden asistir A la comunidad El Matatal Y ahí se les va a entregar Su arbolito En este caso Y que apoyen Pues a esta campaña Del Plantatón Tenemos aquí En Francisco Morazán Colores como La Cerro Grande Zona 4 Motivo a la cancha De fútbol En el terreno Del Centro Básico Marco Aurelio Soto También en el Porvenir Se van a estar Pues realizando Estas actividades En Gracias a Dios Chicos También en la aldea La Parada Frente a la laguna De Catarasca Caratasca De Catarasca Perdón Y en Mistrup Perdido Bueno el Capi En Puerto Lempira Puerto Lempira Y también en Lloro En Lloro estarán En el barrio La Cultura El Boulevard Silvia Castro En la Fuente del Agua El Zapote Y la Comunidad de Punta O Cote En Lloro Son varios No solamente En una sola región De los departamentos Sino que va a ser En varias Ok y en esa zona Que nosotros le acabamos De mencionar Usted puede unirse Y plantar Aparte de eso Tómele una foto A la planta que lleve Y suba A las redes sociales Utilizando el hashtag Plantatón Plantatón Puede ser en su red social De preferencia En el Instagram O en el Facebook Así es Plantatón HN Plantatón HN Para que todos Para que nos unamos Es algo bien bonito También en el Paraíso Y en el Empira En el Paraíso Será en el predio El Instituto Técnico Pedro Nufio Y predio de la Escuela Normal España Mixta En el Paraíso Y en el Empira En la Bellavista En Gracias Este comunicado También estará En nuestra página De Facebook Publicado Para que usted Busque la zona Donde vive La zona cerca Y se suma Al Plantatón Es algo Muy 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 importante Para nuestro país Por supuesto Y no solo eso Así como en nuestra página De Facebook De las Medias del Cinco Vamos a tener esa información Usted puede ingresar A la página oficial Plantatón HN Facebook Donde van a tener Los puntos En este caso Donde usted puede ir A traer su arbolito Y plantarlo ese 30 de mayo Cualquier información Cualquier duda Ellos ahí tienen La información necesaria Lo más importante Es que todos nos unamos Todos colaboremos Y que ese 30 de mayo Marquemos la diferencia En cosas buenas Nosotros vamos Al Cacho El Cacho El sábado El sábado Sí Ok Nos unimos por una Honduras verde Bueno Si mañana usted Pensaba Casarse Deje plantada A su novia Y únase a nosotros Y venga a plantar Un árbol Cácese después Cácese a la siguiente semana Bueno interesante Ahí que recordar Exactamente Recordar que Lo que nosotros Sembramos hoy Es lo que van a cosechar Nuestros hijos Y que van a cosechen En una Honduras Muy verde Mucho oxígeno Me llamaba mucho La atención De la licenciada María Villada Que decía No solo nos quejemos De que la tala Que la quema Que que están haciendo Nosotros hagamos algo También Y vamos a plantar El sábado Y se pueden unir En los diferentes puntos La verdad que Incluso pueden llevar Las familias Los niños Para darle Ese buen ejemplo Y disfrutar De esta actividad Familiar Y los árboles O sea Usted puede Si llega con las manos Vacías No se preocupe Los árboles van a estar Los árboles van a estar Usted lo único Exacto Usted solo Inclínese Y siembre el arbolito La actitud Sabía Exactamente Hay algo muy bonito Si arbolitos hay Lo que no hay Es mano de obra Para tratar de sembrar Eso es lo que necesitamos Hay algo muy bonito Cuando sembras Yo por ejemplo Tengo unos palos Ahí en el la UNA Lo sembré Unos árboles Son como tus hijos Él le puso una destaca Se cayeron Y se quedaron Solo los palos Ah ok Pero yo sembré Perdón Yo en la UNA En el Picacho Frente al edificio De Química y Farmacia Sembramos uno ahí Se cayó todo Y solo quedó el palo Pero este bonito Recuerdo irlo a ver Es como que fueran tus hijos Esos árboles Cada vez que voy al Picacho Falta de cuidado Yo creo Cada vez que voy al Picacho Por la zona ahí De la entrada Del parque Allá hay unos árboles Que nosotros sembramos En el colegio Y cada vez que los veo Yo te sembré Qué bonito En el Buenalain También sembramos Y tenemos varios Así que es bonito Recordar Llevar a tus hijos Y decirles Mira esto lo sembré yo Hace 10 años Cuando vos naciste Eso es parte de una herencia Yo también en mi casa Tengo sembrado De acacia Hay de guayaba Y también de mango james Pero aquí nos ha traído Ni guayaba Ni mango james Ni nada nos ha traído No lo que pasa Es que todavía No ha venido la cosecha Tenía que esperar Mira ahorita ya pasó El de mango james Ahora viene el de la guayaba Que es la temporada de agosto A terminar mango jade Mango jade Yo le digo james En inglés Más him Más cold Entonces Ahora si viene la temporada De la guayaba Que comienza como de julio A terminar hasta septiembre Qué bien Qué bien Pero recuerde que este sábado Es el día Para iniciar el plantatón HN Así es Igual La página de facebook oficial Así como está rotulada Ahora mismo en pantalla Plantatón Bueno es el día del vino Recomendaciones chicas El día del árbol El día del árbol Perdón Recomendaciones Báyase con una gorrita Unos cenis cómodos Una camiseta fresca Lleve agua Y con actitud Y la actitud Y tomar la foto Y utilizar ese hashtag Para que nosotros El lunes aquí Sería bonito Ver todas las imágenes De toda la gente Que apoyó Toda la gente Que se sumó Plantatón HN En facebook O en el instagram Lo más importante Como Sammy lo dijo Es la actitud Para este 30 de mayo Ya lo sabe Vamos a una pausa comercial Regresamos Para el paraíso Bailar contigo Como el de mí Bueno y seguimos con muchos más en las mañanas del 5 listos para seguir leyendo todos los mensajes que hoy han estado bastante buenos Por el reto de los presentadores Bastante interacción Estamos Vamos con Eric Mientras Actualizamos Mientras nos conectamos Vamos contigo Eric ¿Cómo estás Eric? ¿Cómo están muchachos? Y a todos los televidentes de las mañanas del 5 Continúo desde el escenario Aquí en el Teatro Renacimiento Y hoy vamos a conocer un poquito De la escenografía Y la puesta en escena De Motel California Estoy con el grupo teatral Art Memola Wilton Salinas ¿Listo? Listo 100% ¿Para entrarnos un poco más? Claro que sí Y ahora Nils Agodoy ¿Lista? Estamos más que listos Así que muchas gracias por haber venido ¿Y qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver un poquito De la reina del California Y también a la sirvienta francesa Aquí en el Motel California Del grupo Art Memola Del grupo de teatro Art Memola Entonces En este momento Querido público Ustedes en casa Van a ver Cómo Se abre El telón Así se abre el telón En el teatro Y ahí está Bonjour, bonjour Bonjour, bonjour Disculpe Bonjour, bonjour Bienvenido a California Eric Un saludito A todas las personas Que nos ven En las mañanas del 5 Y en toda Honduras Yo vengo de Francia Y los espero en el Motel ¿Qué podemos encontrar en el Motel? Solo cosas dulces Ya me imagino Ya me imagino Y por acá ¿Quién viene? Nilsa, por favor Me siento como asustado Mira, ella es la reina Del Motel California Xiomara Robleto Que interpreta La reina del Motel California Así que Está súper enojada Es la que pone el orden Ella es la que manda A todos los hombres Así que cuidado A todos los chicos ¿Pero por qué Ella está enojada? No, porque Los hombres hacen de las suyas Y ella tiene que ponerlos en cintura Eh... Definitivamente Son estas horas Y usted todavía no ha terminado De asear aquí Y yo no sé Mi adorado esposo Donde demonios está metido Pero es que siempre Se queden cegados Viendo tele Eso no es mi culpa Madame No es mi culpa Entre los dos Tienen que estar aseando Todas las habitaciones Están sucias Pringadas Llenas de profilácticos La gente está haciendo cola Afuera Esperando para poder entrar A una habitación Y ustedes no se dignan En terminar de asear Oh la la Pero no es mi culpa Si los clientes Son tan desordenados Oh, ¿qué puedo hacer? Un aplauso para ellas Por favor Por favor Xiomara Robleto ¿Cómo está? Pues muy bien Aquí feliz Contenta de enseñarles Un poquitito De lo que es el teatro Un poquitito De lo que es la reina Del California Invitándolos Incitándolos A que vengan Y se culturicen un poquito Hagan Miren el teatro Y pues Aquí Invitándoles Disfrutándoles Y ella es Diana Que personifica A la Yo soy la mesera Y los espero a todos Porque me encanta Que vengan al motel Y se llene Especialmente Que me den profina Excelente Y ellos son Art Memola En una obra De teatro Que puede venir A disfrutar Eso sí Que es un poco Para adultitos ¿Verdad? Mañores de 15 años Los viernes y sábados 7.30 Aquí en Teatro Renacimiento De Plaza Milenium Somos Art Memola Y este es el Motel California Motel California Es una obra Que pues trata De Pues Motel California Es una obra Que trata De situaciones Jocosas Que se dan Dentro de un motel Así es que Los esperamos Ustedes van a ver Todo tipo de personajes Ahí picarescos Coloridos Y de todas las edades Hasta Drácula Hasta Drácula De repente lo pueden ver Por ahí Oh pero ¿Y ahora? ¿Y ahora quién Podrá defenderte? Con estos instrumentos Tan raros Como un látigo Unas esposas Y las 50 sombras De De Villa De Villa Ustedes pueden disfrutar De esta obra De teatro Con actores Realmente Que aman El arte Y lo hacen Por amor al arte También Lo hacemos por pasión Porque nos encantan Las artes escénicas Y necesitamos El apoyo de ustedes Así que vengan al teatro Porque el teatro es cultura Y vean ustedes La escenografía Está llena de cosas Y casos Interesantes Cosas interesantes La utilería El poderse poner Un vestuario Que no usas a diario Es exquisito Eso es el teatro Poder interpretar A alguien Que no Que no somos El maquillaje es exagerado Y en fin El teatro es realmente Una belleza para nosotros Es algo que disfrutamos mucho Compañeros Gracias Wilton Por habernos recibido Hoy aquí en el Teatro Renacimiento De nada Muchísimas gracias a ustedes Por habernos recibido Aquí y en su casa también De nuevo les repito Los esperamos Viernes y sábados 7.30 Teatro Renacimiento De Plaza Milenium Y De Anita Ajá Y entonces Nos vemos verdad Prontito Yo me quiero ir Yo no te suelto Yo no te suelto Yo no te suelto Está totalmente atrapado Estás atrapado En el motel ¿Qué pasará En el motel California? Eso ustedes lo pueden observar Todos los fines de semana Aquí en el Teatro Renacimiento Con ¡Armemola! Un abrazo compañeros Estudios de las Mañanas del 5 Eric Chavarría Saludos Eric Gracias por Siempre conectarnos Con la gente Invitar A que puedan apoyar El teatro Que es algo que Hemos fomentado bastante También hemos fomentado La obra Que se está realizando Topado de la risa Que la está realizando Edgar Rivera Con la top Y ahora también está Hotel California Para que ustedes se puedan ir Al Teatro Renacimiento También se suma Otra obra Horas extras También Y si usted quiere disfrutar Sobre todo esta obra Como lo mencionaron En Plaza Millennium El día sábado En punto de las 7 de la noche Y lo más importante Apoyar el talento Aquí en nuestro país Hay muchísimos jóvenes Soñadores Que nos están viendo En este momento Y dicen Yo quiero también Incursionar en el teatro En nuestro país Ser actor Aspirar a grandes cosas Y lo mejor de todo Es hacerlo aquí en nuestro país Que se quede acá Listo Nos vamos con unos actores Buenísimos Y son los de las novelas Los de las novelas Veamos Tú me criticas A mí Porque soy novelero Lero, lero, candelero Soy novelero ¿Y qué? Saludos noveleros Iniciamos después de No vernos Un par de días Sí No nos vimos No ayer sí nos vimos Ayer sí Que te perdone Dios Fausto Pues le fue rechazada La solicitud Que le hizo A la única niña Que tiene Que la verdad Es hija De la esposa de Fausto Sí Pero no aceptó No aceptó Ser la hija No, pero ella estaba Como en duda Porque viendo así Como la vida Que le ha dado También Macaria Es triste Quedó así Como ¿Con quién se viene? ¿Con quién me voy? Macaria le dijo Ah, tú eres libre hija Tú puedes decidir Si quieres quedarte aquí Pero no, no quiso Se quedó con Sí, se quedó como por Por amor Por aprecio Por agradecimiento Y por lástima Y Lucio Lucio está Preparando una buena venganza Contra Fausto Imagínate que la telenovela No tiene ni un mes Ni siquiera un mes Y ya se están Ya están volando A medio Ya el Lucio Sí, además te murió Omar Ya los dos aliados Ya ahora son enemigos O sea Vamos a ver el avance Que te perdone Dios En que te perdone Dios Tenemos que aceptar Que si estábamos juntos Era Pues Por una atracción Por pasión Pero nunca fue amor Te quiero pedir una disculpa Aunque no solucione nada La verdad Perdón Quiero el divorcio Ey Y Mateo Le está pidiendo el divorcio Ya va Es que Mateo Ya no aguanta Diana Imagínate que le dice Acaban de matar a tu tía Ahorita Se destapó Y le dijo Ay no Que pesar Y se volvió a arropar Otra vez Se volvió a dormir Y con esa frialdad Le dice Si tú eres doctor Le dice Lo tienes que tomar así La muerte es la muerte Pero es que la mataron Le dice Y aún así Diana no le paró bola ¿Y qué querés que haga? Que me ponga a llorar Le dice ¿Qué puedo hacer? Está muerta Está muerta Le digo Con esa frialdad Le digo Si demasiado insensible Ya no Ya no la aguanta Mateo Por eso la quiere correr Y solo es pisto Y pisto Y pisto Y pisto Y no le lava ni la ropa Ni le hace cena Ni le da de comer Ni cariño que le da al hombre Está bueno que la mande Bueno No se pierda hoy A las 8 de la noche Que te perdone Dios Y a las 12 y media Pedro Pedrito el escamoso Que Pedrito Anda metido Todo Si ahorita Ahorita está de bartender El problema es que Como Bueno Es que fue el golpe Que le dieron Fue bastante fuerte Esa vida Esa vida Que ha llevado Pedro Desde un principio Que él sale huyendo Por mujeriego Por pícaro Él sale huyendo De su pueblo Y ahora sale huyendo Porque No pero es que Ahora sale huyendo Por orgullo Si porque Pero vos sabes Lo que le hicieron Lo hicieron llevarse a Pero regresó al pueblo Otra vez Regresó Regresó al pueblo Otra vez No se encontró el japonés A don A don Taichito A quito A don Aquito A don Aquito Se encontró a don Aquito Y estaban hablando de las ¿Cómo se llama? De los mangostinos De los mangostinos Exactamente Y ahí Esa fue la bendición De haberse encontrado A ese señor Que después Si Puede pasar algo Hablando de eso Yo a Miguel Baroni No lo puedo ver En otro papel Que no sea Pedro Pedro Yo lo he visto En otro papel En otra novela Ahorita está pasando A las 10 de la noche Dueño del Paraíso Dueño del Paraíso Él es uno de los Narcotraficantes Pero no lo puedo ver Igual yo lo vi también En otra novela Con Coñen Carlos Canela Que más sabe el diablo Y lo miren En el papel De malo Igual yo siempre Lo seguía viendo Como el Monty Vamos a ver el avance Vamos a ver el avance De Pedro El Escamoso A las 2 y media Por el líder Por Canal 5 líder Miércoles En Pedro El Escamoso Usted sabe que a mí Me gustan las cuentas Claras Y el chocolate Espeso Estoy embarazada Don Aquito Demuéstrele A toda esta gente Lo que es un Ninja Japonés Enfurecido A Quito ¿Qué es lo que tiene ya? Bueno Estoy embarazada Vaya mira Es que Don Angarita Le quiere caer a Doña Nidia Porque fue un amor pasado Sí pero ¿De quién es ese niño? ¿De Don Angarita O del señor Perapan? O de René O de René Son tres ahí Los que están ahí O de Pedro No de Pedro no Pedro no Pedro nunca le faltó el respeto Crees vos No 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 Por lo menos Por lo menos en la novela No se vio Ahora Y lo de ya llegó Al pueblo Regresó Y la hermana de Doña Nidia Igualita Igualita Por eso Don Aquito Cayó en las brazas Cayó Y Pedro ahora anda con clases de japonés Y todo Y de karate Pero ahora viene la sorpresa de Pedro Ahora que llega al pueblo Ah el regalo Que era una sorpresa que él dejó Sí Algo que dejó Y que por eso salió huyendo A mí me parece que Pedro En un principio fue bien cobarde Él no quería casarse Pero se No asumió la responsabilidad Pero es que él no sabía Sí Sí también él no sabía Pero bueno Ahí espere muy pronto Porque ya va a aparecer El Montpil Como no tengo de donde apoyarme Entonces yo por eso me apoyo aquí Recuerde Pedro el Escamoso A las doce y media Y la gata La gata es a las siete de la noche Por Canal 5 El líder Muy buena esa novela Muy buena Ya saben No se pierdan las mejores telenovelas Solamente por Televisentro Soy novelero Y que En las mañanas del 5 Ya llegó el momento De despedir el programa El día de hoy No sin antes Enviar un saludo muy especial A Josué Alvarado Que siempre está pendiente Saludos para ti Josué Alvarado Que siempre está pendiente De la mañana Yo le quiero mandar un saludo A un chiquitín Que se iba a ir vendiendo chicles En el Juan Pablo El cliente Televidente De la mañana El chico Con toda su familia Jordi Alejandro Pero antes vamos a leer Redes sociales chicos Saludos a toda la gente En Santa Bárbara También a toda mi familia Que son televidentes A mi primo Wilmer Reyes Que está ahí En el hospital De Santa Bárbara A Santa Bárbara Saludos Saludos a los amigos En Santa Bárbara Para mi primo A Santa Bárbara También Wilmer Reyes Ahí un saludo Es de Santa Bárbara Vamos a leer Los últimos mensajes Vamos a ver Ahí está Conectémonos Aquí enviaron algo Para ustedes chicos Ya lo vi Bueno o malo Nos dice Sain Mendoza Loren y Melisa Acepten la derrota Eso Eso Son mejores Y ganaron bien Que bueno está eso Saludos mañana Y miren este Los hombres al poder Está bien Está bien Que bien Me gusta Deberíamos de ponerlo En la portada De la fanpage No les digan mucho Porque quien los aguanta Toda la semana Joder López Amigos Los veo todos los días Me encanta su programa Y para Loren y Meli Que sepan Y sabemos perder Sabemos perder Con dignidad Y reconocer La victoria Y reconocemos La nota Ok Que bueno Por aquí nos dice Sarai Contreras Hola Buenos días chicos La hora que estará En el Teatro Renacimiento El día sábado Es Motel California Quiero saber El horario Ok Se va a presentar En Plaza Milenium El día sábado En punto A las 7 de la noche Aquí en la capital A notar en la agenda Entonces Saluditos para Andrés Pérez Para Silvia Mejía Yessi Zelaya Y mira que linda La imagen Muy bien Saludos a todos Se nos fue el tiempo Alejandra Soto También que nos escribió Y gracias a todos ustedes Por acompañarnos Y nos vamos Y despedimos Con la canción de los hombres La canción de Queen Tranquilo Nosotros somos los campeones Está bien Está bien Hasta mañana Adiós Bendiciones a todos Aceptamos El día de hoy Disfruten We are the champions My friends And we'll keep on fighting Till the end We are the champions We are the champions